necesito de maíz hola maría hola angie hola joman si dije bien yo mendoza creo que yo mendoza hola 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 judy gracias por que rápidos llegaron bienvenidos todos gracias por estar aquí a tiempo gracias por acercarse a esta cita esta noche lista para lista con tu café y li y liana gracias gracias claudia cómo estás tú eres la amiga de ceci si magda yo soy la amiga de ceci a mendoza así les cómo estás ariana gracias por estar aquí marquito marquito ponte a tomar nota ponte a tomar nota para para este para para que cuando te toque a ti hacer el entrevistado y estés bien bien listo el este vez esperando a ceci si ceci se está preparando su cafecito y mientras ellas prepara su cafecito porque no me ayudas a compartir este en vivo con las personas que tú sabes que quieren mucho a ceci hola mona gracias por estar aquí gracias chicas leo muchas gracias por entrar mientras ceci se está preparando un cafecito yo te pido que te prepares un café yo ya me preparé un cafecito esta noche y obviamente no podía no podía dejar el tiempo desperdiciar dije yo me preparo mi café así que si tú vas entrando y todavía no sabes qué va a acontecer vamos a platicar esta noche entre amigos así que prepara tu café gracias maría ya te miro por aquí lou mi lugar hermosa gracias por estar aquí sin tu apoyo esto no sería lo mismo y ver gracias y ver es mi moderadora de excelente por excelencia yo me muchas personas aquí también la guapísima de itzel está por aquí alex my friend mi amiga guapa también hola cari kenia hola cómo están todas muchas gracias por estar aquí luz luz hola guapa gracias por estar aquí prepárate tu cafecito si tú quieres un café si tú quieres una malteada si por donde tú estás este pues ya es muy noche y pues un cafecito ya no no te cae bien pues marisol gracias por estar aquí david solís hola mi niño hermoso gracias por estar aquí déjenme me acerco un poquito la pantalla para ver si los puedo leer mejor gracias gracias rosa gracias por estar aquí gracias preparen su café estamos esperando que que se si este caliente un cafecito para para que entre con todo esta noche nos va a deleitar muy bien muy bien luz súper emocionada este momento lo soñé este momento estuve pensando desde la última vez que nos juntamos me encanta tu make up gracias 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 te voy a decir la verdad los filtros de texto son una chulada me ayudan mucho claudia ya andas por aquí ya ir pasteles bienvenido gracias gracias y la verdad es que verito dice mirna mirna yo sé quién eres yo sé quién eres gracias por estar aquí gracias por por compartir y por ayudar irene gracias pues sí muchachos la verdad es que esto nos ayuda mucho con esta magia de la pantalla pero este rosa si andas por aquí ya te miré muchas gracias tap 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 si me ayudan a compartir hacerle tap 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 a la pantalla y estamos esperando unos minutitos si alguien me avisa ya miré también a dac kenia apoyando alejandra gracias liliana jean quien 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 se me pasó nada también ya la miro por aquí a claudia también la miro gracias por estar aquí porque no te vas y te preparas un cafecito y esta noche vamos a ver si le sacamos la sopa ceci sé que todavía este andaba ahí preparándose cuando alguien ya la mire en línea me dice ya se puso ver de volada la buscamos para enlazar la aquí hoy abrimos una sección los martes ponen tu calendario mira qué horas son en la hora en tu hora local revisa a qué horas son porque de hoy en adelante vamos a estar compartiendo historias de muchas pasteleras este último año que he tenido la oportunidad de estar aquí en chica me he dado cuenta que hay muchas mujeres emprendedoras muchos jóvenes emprendedores muchos hombres emprendedores en este ámbito de la repostería y siempre me intrigó desde un principio saber la razón por la que las personas entran a este negocio quizás por necesidad quizás fue por un talento que ya tenían y que descubrieron o quizás una enfermedad lo llevó aquí quizás una pérdida de trabajo hola hola hermosa son y gracias por estar aquí Sandra dice ya está en la isla y ya está en la isla y entonces no queremos perder más tiempo y traernos a la invitada déjenme figurar esto como como la voy a llamar para acá entonces porque estamos las dos igual se si yo estamos tratando de figurar como como se invita a las personas y según yo voy a quitar voy a invitar a un host y ya la miré por aquí es la primera vez que yo invito a otra persona a las dos estamos tratando de figurar como se hace esta onda pero Ceci hola hola nuestra invitada llegó si estoy nerviosa pero aquí estamos no sé si haga de cuenta que estamos en el chismorreo pero me dejó entrar a su sala pues si verdad miren a Ceci que guapura de mujer anda hoy con ese pelo radiante bien bañadita y a todo lo que da miren me faltaron los aretes la todo el colguiti jajaja pero es que así es usted es que así es usted así que perfecto gracias que se preparó un cafecito yo también tengo cafecito perfecto entonces mira cotorreando con Ceci miren ahí está díganme por si no díganme por si no es calidad de de ya está subiendo en la producción la producción que ya está el logo el logotipo está ahí que guapas en el mandil me dicen jajaja el mandil nos ponemos el mandil también claro que claro que si Ceci no ha pensado en hacer algún producto con su marca no como mandiles o como gorras o como ya me lo han me preguntaron más bien ya me dijeron que si hacía el mi producto así que no mi producto mi marca que ya querían un mandil y una gorra pues aquí los comentarios están diciendo yo lo compro yo lo compro yo lo compro pero nunca he pensado en eso jajaja pues bueno más adelante porque ahorita vamos a ver todo lo que está haciendo Ceci ustedes la miran aquí tranquila relajada pero anda de un lado para otro imparable todo el día ando para arriba abajo y el día que tengo libre como ayer eh tenía libre y no ya estaba como un niño desesperado que hago que hago que hago si yo creo que cuando cuando lleva a una velocidad un ritmo de vida así muy rápido y que le toco un día libre hasta como que uno se siente culpable de no hacer nada así estaba ayer y luego me dice mi marido ya ves si luego te dicen que por mi culpa no descansas y no se que siéntate un rato y le dije no yo tengo yo tengo que hacer algo yo no puedo estar sentada jajaja y dice Ceci bueno ahorita vamos a empezar con las preguntas porque aquí ya la estamos bombardeando por todos lados que de donde es que cuantos años tiene que cuantos hijos tiene que este que cuantos pasteles saca por semana y todas esas preguntas ya están aquí cayendo pero al máximo pero yo estoy mirando que tenemos a 174 personas y yo sé que al ratito van a llegar y van a decir no me perdí así que compartan compartan por favor antes de que Ceci empiece a soltar la sopa antes de que esta mujer me ponga de por cierto nerviosa que no sé ni que va a preguntar no no para nada al contrario al contrario esta es una noche entre amigos y algo que me gusta que hace es que cuando entra su segundo tic tac porque Ceci ahorita van a mirar todas las las redes sociales sociales que tiene y no solamente eso yo quisiera tener otra cuenta pero de banco pero que tenga dinero porque pero una que deje feria bueno eventualmente así va a ser porque lo que está haciendo está ya me dice que ya llegaron el grupo las chamacas que ya llegó llegaron acá las personas ya con Ceci también dice ya llegamos ya estamos aquí dice me encanta que me hagan esta dinámica Mirna me dice a hoy escuché leí un comentario que que me encantó y quiero quiero más bien dejarlo un poquito para el final pero muy bien Ceci a ver pues su primer fue en febrero 15 del 20 entonces estamos a punto de cumplir dos dos años aquí en tic tac dos años y como es que se animó Ceci a a prender en la cámara y decir pues vamos a hacerlo porque mire sus primeros tic tac si usted no ha ido este pues tiene pocas vistas y son bien familiares si nada que ver con lo de ahora bueno yo el tic tac lo abrí por mi hija mi hija lo abrió por tener un seguidor más jajaja jajaja y lo hizo ella yo no quería ella me decía vas a tic tac mamá y vas a tic tac y no quería y yo me la vivía grabando en vivo en facebook o sea que para mí no era nuevo esto de la cámara entonces ella cuando ella me me bajó el tic tac allí estaba yo no subía contenido nada más me lo bajó para tener un seguidor más porque yo no le sabía y cuando me decidí a empezar a hacer videos este yo dije pues además es mi cuenta yo voy a subir lo que yo quiera es mi cuenta como uno sube lo que uno quiera pues yo voy a subir lo que yo quiera y entonces empecé a subir lo de los pasteles y me fui así para arriba me di cuenta mucho que cuando empezó a poner las decoraciones de pasteles los números de vistas y de likes cambiaron drásticamente sí entonces yo digo miren empezó en hace menos de dos años pero miren esto les voy a compartir les puedo compartir su fecha de nacimiento sí la comparto porque se si es muy abierta con su edad y a mí me encanta porque saben que nos llevamos un año un año de diferencia yo tengo un añito menos que ese sí somos casi de la de la edad sí así que no le hagan cuenta porque porque el pico puede ser grande o puede ser chico pero se si nace en abril seis de mil novecientos ochenta y tres es correcto sí sí en abril así que ya saben ahí en una de sus redes sociales también comparte su pio box por si gustan mandarle una carita de happy birthday de feliz cumpleaños pues no es promoción no es promoción pagada y cómo se llama su mamá sé que le dicen chila se llama cecilia se llama cecilia y se apellida gallegos igual que yo y miro que y saben que ceci se fue a la fama con su apellido de soltera por qué porque su esposo se apellida rodríguez es que nunca me lo he cambiado es que todavía no me doy la idea a todas no me hago la idea que soy casada a todas no me hago la idea que soy casada a todas no me hago la idea a todas estoy con la esperanza de volver a la soltería no es cierto no sabemos que no sabemos que no sabemos que pero yo yo por mucho tiempo pensé que el gallegos venía de don sergio y luego con el tiempo me dije un momento rey se llama rey que es su cuñado se apellida rodríguez entonces la lógica es que también su hermano se apellida rodríguez como la ven dice ceci no 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 dice por dice por si quiere este colgarse sobre su fama pues no va a poder verdad no lo que pasa es que yo nunca me cambié el apellido nunca me lo he cambiado se quedó con gallegos y mire el gallegos ha llegado lejos entonces su mamá se llama cecilia cae el nombre en usted cuántos hermanos tiene ceci por más que traté de acordarme de todos y no pude somos ocho mire yo recuerdo según yo recuerdo a jornadas recuerdo a marisela a ruth y obviamente a a cara porque anda cara pero me faltan entonces tres más le falta junior que es el más chico eh falta israel que es una más grande que yo y falta susana es la mayor y ella está en méxico susana junior y israel nos faltaron o sea que familia grande es una familia y éramos nueve ceci y son todos corriditos se llevan por pocos años todos eh entre unos va este entre unos si se desaparta como dos años o tres pero casi la mayoría era un año nueve meses un año nueve meses o sea que relativamente es poquito el tiempo que se llevan eh ya voy a empezar a quemar a mi mamá eh lo que pasa es que mi mamá no todos poquitos así que no hay bronca mire no diga nada ahí entre nosotros que sea secreto eh lo que pasa es que mi mamá me contaba me contó pues que que ella cada de que tenía un bebé no le venía a su mes en todo un año entonces no sabía no podía salir embarazada porque no le bajaba eh todo un año y cuando ya nada más llegaba y quedaba embarazada otra vez por eso se quedaba por eso nos ganamos por un año nueve meses o sea la sangre bien bien fértil bien fértil dice mi mamá si así a mi me me hubiera haber bajado antes dijo se hubieran de ganar por menos jajaja y dice menos mal menos mal ya dios sabía que tenía que ponerle un alto en su cuerpo fuera dice mi mamá nomás miraba una vez que llegaba y ya no la volvía a mirar hasta que volvía hasta el tiempo. Oiga, me pregunten aquí, ¿qué piensan sus hermanos de tener una hermana famosa? ¿No? Como que, ¿no les cae el 20, da? Eh, pues nadie me la cree. Ni, bueno, ni yo me la creo. No más, Sara es la que sí dice que, que sí, que sí soy influencer, me dice, y dice que yo ya tengo mucha más fama, y no sé qué, pero es la única Sara. Sarita, pues, todo el tiempo la ha estado apoyando ahí, es como su mano derecha. Sí. Nada más que ahorita en el México, esperemos que esperemos que no se esté perdiendo esto, porque pues Sara es la que ha creído en su talento antes, yo me imagino que Sara le creyó aún antes que Sergio le le haya creído lo de la pastelera, porque miraremos más al rato, como don Sergio ha cambiado su forma de ver con Tessy, porque no todo el tiempo fue color de rosas, no todo el tiempo fue el famoso secretario. El famoso secretario. Ya ves, ya. ¿Por qué? Vamos ya. ¿Ves que ya se quiere poner guardaespaldas? Porque hoy en el en vivo de hoy, este, lo siguieron como veinte personas, y dice, wow, ya llegué a treinta. Yo dije, vamos a seguir. Vamos a seguirlo, vamos a poner sus redes sociales de don, de don Sergio. No sube nada, no sube, él no sube nada. Es bien penoso, y él no le gusta la cámara, pero ¿por qué es penoso? Y pues así la mayoría de personas son, no, no es nada anormal. Yo creo que una que otra nos aventamos por locura a salir en la cámara, pero en realidad este don Sergio es penoso, por eso es que no sale nada, pero yo le decía a quien quite, y ya con unos treinta o cincuenta seguidores se mire presionada, decir, sí, sí, tengo que subir algo porque mis fans me aclaman. Pues a lo mejor, pues le digo que si quieres, si no quieres salir él, puedes grabarlo de su trabajo. Claro, o sea, hay muchas, yo cuando inicié yo decía, ¿de qué voy a subir? ¿de qué voy a subir? ¿Qué quiero? ¿Cuáles de mis sombreros quiero subir? Pero sí, claro, la gente aquí sube de todo, desde el trabajo, muchas personas no necesariamente hablan o sacan su rostro, sino que su trabajo es lo que suben. Es que lo que más adelante se anime. Es lo que digo yo, pues, porque decía yo, pero si yo no, no, no me gusta bailar, o sea, sí me gusta bailar, pero no me gusta estar bailando así en ambiente en la cámara, no me gusta bailar, y mi hija lo que quería que yo hiciera TikTok con ella bailando y todo, y le decía yo, sé original, y sé original, y hasta que fue cuando me decidí de yo sacarlo con lo mío, y fue cuando me decidí empezar con los pasteles. Es que eso era, era como algo que le iba a llenar, que le iba a satisfacer y llenar su talento de usted, y se iba a mostrar tal cual era. Dicen aquí unas personas, dice Marisol, es penoso, pero le ayuda mucho a Ceci. Sí, mucho, mucho que me ayuda, muchísimo. Aquí dicen, aquí unos dicen, yo también hago pasteles, pero no lo subo, o si lo subo, pues, por algo se empieza, miren, miren, Ceci va a cumplir apenas dos años aquí en TikTok. Ella nace abril 6 del 83, tiene a su papá y a su mamá, su papá se llama, sin mal, sin mal no recuerde las investigaciones, no me mientes, Emilio. Emilio Gallego. Emilio y su mamá se llama Cecilia, y de los nueve le toca el nombre a usted, y ¿por qué no le pone Cecilia a su hija? ¿Quién? ¿Yo? Usted. Ajá, como de tradición, por decirlo así. Te dijo, no, para que se rompa. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo el apellido Rodríguez, pero hemos tenido muchísimos problemas, yo y mi mamá, por el nombre. Muchos, muchos problemas que hemos tenido nosotros, por ejemplo, lo que pasa es que mi papá es Gallegos Medina, y mi mamá es Gallegos Alvarado, entonces yo soy Gallegos Gallegos. Y cuando son dos apellidos, es todavía, no es tan complicado, pero en su caso de de Yasmín, pues hubiera sido más complicado, porque es solamente un apellido. Pero pues, o sea, o sea, mi mamá es Cecilia Gallegos, yo soy Cecilia Gallegos, y a la hora de que trabajábamos, siempre, siempre trabajábamos juntas. Mi papá, desde que estaba de hoy de muchacha, no quería que yo trabajara separada, o sea, no quería que anduviera sola, y me puso a trabajar con mi mamá. Entonces, lo curioso, lo chistoso, de que una vez yo no fui a trabajar, pues no sé, porque estaba enferma, no sé, no fui a trabajar, y mi mamá sí fue a trabajar, y a la hora de agarrar el cheque, a mí me pagaron las cuarenta horas. Y a mamá no, a mi mamá le hacía falta un día. Y le dije, mamá, ¿para qué voy a reclamar a la oficina? Entonces, tuvimos muchos problemas con eso, con el apellido, y hasta la fecha, a veces mi mamá va al hospital, me llegan acá los billes de ella. Tenemos muchos, muchos problemas con el apellido, y Sergio me decía, cámbiate el nombre, cámbiate el nombre, cámbiate el nombre, y no me lo, yo, porque yo tuve la oportunidad de cambiar mi nombre y el apellido, y no lo hice. Pues, no tanto el nombre, pero el apellido, pues, yo me imagino que Sergio le hubiera gustado. Pero me quité el apellido de mamá, le dije, mamá, ya dejé de ser su hija, porque me quité un apellido. O sea, ese era, era Gallegos, Gallegos, pero ahorita ya nada más soy Gallegos, ya me, me quité un apellido. Gallegos, Gallegos. Sí, antes era Cecilia Gallegos, Gallegos, y ahorita nada más soy Cecilia Gallegos. Me quité el apellido de mamá. Guau, entonces son ocho hermanos en total o son nueve, nueve. No, éramos nueve, somos ocho, fuimos, fuimos nueve. Nueve en total. Ajá. Bueno, unos, unos medios vivos y otros medios vencitos, pero éramos nueve. Éramos nueve, pero murió la mayor. La mayor murió. Y ella estaba joven. Tenía dieciséis años cuando ella murió. Guau. Muy jovencita. Creo que fue en la Ciudad de México. Sí, fue en la Ciudad de México cuando ella murió, este, estaba embarazada, tenía tres meses de embarazo cuando ella murió. ¿Ella era mayor que usted? Sí, era la mayor de todas. Era la mayor de todos. Era la mayor de todos. Y mi mamá estaba embarazada de Jonás cuando ella falleció. O sea, ya tenía. Uy, y estamos hablando. O sea que, Ceci, usted, ¿cuántos años tiene Jonás? Jonás tiene como unos veintiséis, veintiocho, por ahí así. Entonces, ¿a usted le tocó convivir con ella todavía, recordar? Sí. Yo todavía la recuerdo. Tengo una foto por ahí, anda regada, que me acuerdo mucho porque me estaba poniendo zapatos. Me acuerdo que estaba estrenando zapatos ese día. Y entonces, hay dos fotos donde está ella de espaldas porque me dice, andale, andale, córrele, ven para ponerte el zapato, córrele, porque ya viene la foto. Y estaba de espaldas poniéndome los zapatos y ya tenemos otra donde estamos ya acomodadas para la foto y allí estamos. Pero me acuerdo, las palabras, me acuerdo que me dice, andale, andale, que viene la foto, córrele, que nos van a poner una foto, córrele, a tomar una foto. Y me estaba poniendo los zapatos. Esas palabras nunca se van a olvidar. ¿Y eran para esa foto que tiene usted? Eran para esa foto que yo tengo aquí. Y yo tengo esa foto. Qué bonito. La mayoría de nosotros casi no recordamos nuestra infancia, pero qué bonito poder todavía tener esos recuerdos y más de ella y tan jovencita, no puedo imaginar. Siempre hablar de tragedias, pues siempre solamente las personas que han pasado por una tragedia pueden entender y tratar de comprender el dolor de la persona, de lo que ha pasado, pero siempre, siempre se toca como esa área que prefiere uno mejor guardar o trata uno de no tocarlas porque siempre viene el recuerdo. Y es una cosa que nunca se olvida. Aprendes a vivir con el dolor, pero nunca se olvida. Preguntan de quién murió. Su hermana tuvo un accidente, en un accidente automovilístico, y siempre que Ceci toque este tema, hay tristeza. Hay tristeza como que lo vuelve a revivir uno como si hubiese apenas pasado. Ella la atropellaron. Ella la atropellaron. Y ya, pues obviamente, imagínense, ya han pasado más de 20 años de eso. Más de 20 años ha pasado de eso, y ya todavía lo recuerdo, ya todavía se me... Y ahorita no creo chillar. Ceci, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su infancia? Miren, Ceci, el lugar, a ver si lo puedo pronunciar porque parece como trabalenguas, pero según yo, ¿atecuacario? Es que esa es mi... Es muy mala, muy mala informativa que está. Ese es de mi marido, atecuacario. Miren, pues ahí según tienen que hay... Y resulta que es de los vecinos. Yo soy del Saos de Abajo. Ah, era, ya me regañaron. Era del Saos de Abajo, ahorita ya soy de Atecuacario. Ya sé cómo la gente llamaría, ni de aquí, ni de allá. Ah, ¿qué distancia tiene el pueblo de Zamora? Eh... En carro, como unos 10 minutos. Uy, súper cerquita. 10, 15 minutitos. Me preguntan que si en su pueblo la reconocen ya como famosa. Eh, pues sí, porque tengo muchos, muchos seguidores de ahí y me mandan saludar. A veces en los en vivos miro que me están mandando saludar y me... Y miro que son de ahí del Saos. Nomás que yo a veces ya no me acuerdo de ellos, pero me están mandando saludos y de allá de Atecuacario también. Yo no los conozco, pero me mandan saludar. Y ahora que anda Sara allá en México, dice que muchos le preguntan por mí. Ay, me saludan a Ceci. ¿Y cómo está Ceci? Y todos le preguntan mucho por mí. Entonces... ¿Hace cuántos años se vino de México, Ceci? Eh, pues ya llevo... ¿Cuántos años tengo? 38, 10. No, 10, no. 20. 20. O sea, se equivocó por casi nada. Es que me quería quitar 10 años, pero no podía. Yo me vine en el 2001. O sea, ¿y cómo era, cómo era estar en el rancho? ¿Cómo era vivir ahí? Ay, pues que re bien. Aunque vivimos en la pobreza, yo, yo no recuerdo que viviéramos mucho en la pobreza, pero mi mamá me cuenta que sí era, a veces vivíamos, a veces no teníamos ni para comer, pero lo que pasa es que dice mi mamá que nadie se la creía porque como mi papá se venía para acá, pues pensaban que mi papá tenía dinero porque todo el tiempo andaba en el norte. No, dice mi mamá que lo miraron, a veces es difícil la situación. Pero yo, como yo estaba chiquilla, a mí no me importaba, yo nomás pedía ya. Es que cuando uno está pequeño, uno no entiende, decía, yo no voy, uno quiere, y pues si no conoce uno otra cosa, pues qué va a pensar que a uno le falta. ¿Hasta qué año, hasta qué año de escuela estudió? Hasta sexto. Y cuéntenos, ¿por qué no la dejaron ir a la secundaria? Porque, porque iba a ir de payasa a ver los novios, a los muchachos. Son nueve, a Naz nos está preguntando que cuántos hermanos son, son nueve, llegas tarde, ya nos confesó Ceci que son nueve en total. Somos ocho, éramos nueve, somos ocho. En total fueron nueve, pero ahora son ocho. Somos ocho, ajá. Y dice que fue, que fue hasta sexto porque su papá le dijo, no, 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 te vas a ir de la ujía y te vas a, te vas a robar. Dice que nomás, que, que iban nada más a payasear, que no iban a estudiar, que nada, a la secundaria nada más iban a payasear. Y no me dejó ir a estudiar. ¿Era tremendo? No me dejó ir a estudiar. O sea, mi papá, mi papá tuvo una creencia diferente porque hasta los, hasta los, los muchachos que fue mi hermano Conás y mi hermano Junior que estudiaron aquí, porque Junior llegó, llegó aquí de siete años, Junior hizo kinder aquí. Entonces, les decía, cuando cumplen los dieciocho años, los voy a sacar. O sea, él decía, a donde lleguen, se van a salir a los dieciocho años. Y mi hermano Junior fue el único que se graduó, porque estudió Ruth, Marisela, Sara, Conás y Junior. Fueron los cinco que estudiaron aquí y ninguno acabó la, ninguno acabó la high school más que mi hermano, porque él sí quiso echarle ganas. Y eso es que él estaba, él acabó la escuela de, no sé si de diecinueve años o veinte años, acabó la escuela, pero él acabó. O sea, no fue por mi papá, fue por él. O sea, que él solito decidió. Él solo decidió que él quería, porque él estudió mecánica. Él estudió mecánica. Y él se fue a la CTC, que le nombran. Entonces, él acabó la escuela. Es el único que se graduó. El único de todos, es el único que tiene más estudios. Ahora que mira para atrás, piensa, ay, me hubiera gustado seguir estudiando, o dice de plano, no, la escuela no fue para mí. No, sí me arrepiento mucho. Por eso a veces que me dicen, ay, que la letra, que esto. No estoy orgullosa, pero sí me arrepiento de cómo, de cómo no estudié. Nunca piensas en que te va a servir más para adelante. Es que también la manera en que nuestros papás pensaban en el tiempo de antes, no era como que, ahora tienes que estudiar. Con el tiempo fue cambiando, y era como que estudia para que seas alguien en la vida. Es que en un rancho es bien diferente, en un rancho es bien diferente que en la ciudad. Antes no se ocupaba ni la escuela para todo eso, pero ahorita ya se se ocupa mucho la escuela. Sí, ahora, ahora inclusive para los trabajos como más básicos de fábrica, dicen mínimo o en high school, que es, viene siendo como una preparatoria, ¿no? Sí. Y aquí los dejó estudiar hasta los dieciocho porque era como ley, ¿no? Sí, porque es como ley que hasta los dieciocho pueden estudiar. Pero estas se salieron antes porque se casaron, lo que es Ruth, Marisela y Sara se casaron a los diecisiete. O sea que les faltó un poquito. Les faltó, pero Ruth y Marisela tienen su título porque lo sacaron ya después. No sé cómo se, no, les nombran ese, un papel. Sí. Este, lo sacó Ruth y Ruth, mi hermana es, trabaja cuidando viejitos como, no, es como un tipo de enfermera, no sé cómo le nombren a eso, pero es, ella anda vestida así de enfermera, no de enfermera, sí, doctora, enfermera, sí, que cuida, cuida a los viejitos ella, porque ella estudió para eso, ella estudió para eso, pero ya después de que ya estaba casada, de que ya cuando miró la realidad que sí se ocupaba el estudio. Yo cuando dijo, quiero que me paguen más. Y a mí me decían que yo lo podía sacar, pero yo dije, yo apenas me acuerdo cómo me llamo. No, yo no sé qué. Se puede sacar a la edad que sea. A la edad que sea se puede sacar. Yo no sé qué nada. Pues nunca es tarde, el día que morimos ya y ya no se puede, pero antes el todo, todo, todo el tiempo se puede hacer, inclusive se puede hacer en español. Pero no, yo no, yo no la hago para todo eso, no, no se dio, no se me, es que nunca, no fui buena en la escuela, para qué les voy a decir mentiras, no fui buena en la escuela. No, no me estaba esperando a que, a que saliera de la escuela, allá, porque mi papá me decía que ya nomás, hasta llegar a seis y ahí está. Dice que el pueblo se llama Sauce o Saus? Saus. Saus. Pregúntale cómo es. Saus de abajo. Sí. Dice, ¿cuál fue el ins? Ceci, y ok, ya está, ya pasamos para este lado, ya, ¿usted se casa en México y se la traen para acá? No, yo me vine antes de casarme. Entonces, don Sergio, a ver, acá entre nos, acá entre nos, no sé si, don, don Sergio la siguió para acá? No, ya lo conoció. No, yo, a Sergio lo conocí allá, yo a Sergio la, yo a Sergio lo conocí allá, y estuvimos, eh, me habló pa' novia y todo, pero nosotros estábamos en, en trámites, porque mi papá se hizo ciudadano y nosotros estábamos en trámites. Entonces, él, él se venía con visa de trabajo. Entonces, eh, ya cuando él se vino pa' acá, eh, él se vino en marzo, y yo, y a mí nosotros nos llegó la cita en agosto. Entonces, él estaba acá cuando yo arreglé, cuando nosotros arreglamos papeles, nos venimos, pero él estaba en, aquí mismo en Ohio, pero en Cribiland, y nosotros estábamos aquí. Y cuando nosotros estábamos aquí, él fue pa' México, yo me quedé aquí, y ya después él regresó pa' acá, yo pa' México, o sea que no nos mirábamos, pero nada más era puro teléfono y cartas. Fue amor a la antigua. Fue puro amor, puro, puro teléfono y cartas, teléfono y cartas. Qué bárbaro. Entonces, ahí, ahí, desde un principio le demostró, pues, que sí era amor del bueno, porque, pues, a la distancia tenían que aguantarse, verse, desuquearse, duramos, espérate, por favor. Duramos, eh, como, ¿cuántos años duramos de novios? ¿Eres como dos edad? Dos años. Dos años duramos de novios, y en esos dos años que duramos de novios, nada más nos miramos como tres meses, tres meses, los primeros tres meses. Mira, noviembre, no me acuerdo si fue en noviembre o en diciembre, él vino de Cleveland para acá, a ver, ¿cuál noviembre? En noviembre vino para acá, y me miró, y luego se volvió a ir. De hecho, mi papá pensaba que yo esa vez me iba a ir con él, pero yo miré a mi papá que él estaba batallándole mucho, le batalló mucho para traernos porque éramos ocho y tenía que pagar mucho dinero, pagó mucho dinero mi papá por todo eso. Entonces yo le dije a mi papá, yo le voy a ayudar a trabajar todo un año, pero después de ese año me voy a casar. O sea, yo siempre y siempre hablé con mi papá, francamente. Y yo trabajaba, y mi papá de todo mi cheque me dejaba ochenta dólares, y todo lo demás se lo dejaba él. Pero era porque querían traerse el resto de sus hermanos. No, ya estábamos aquí todos. Entonces era para pagarle? Para pagar todo, o sea, que consiguió, consiguió para traernos a todos porque éramos muchos, solo por cada papel, por cada uno creo que tenía que pagar mil dólares. Y fue un montón. Yo me acuerdo, me acuerdo cuando fuimos a la entrevista allá en Ciudad Juárez, mi mamá llevaba una maleta, sí, parecía, parecía narcotraficante, mamá con un montón de dinero. Y yo, ay, mamá, la van a robar. Un montón de dinero. Yo, mamá, ¿qué viene ese dinero? Que la van a robar. Entonces, este, yo le decía a mi papá, ah, no le dije, solo a mi mamá, que la van a, yo tenía miedo que la golpearan y le quitaran todo su dinero, pero no era, o sea, era dinero que estaba ocupando para pagar. Entonces, yo miré el esfuerzo que hizo mi papá, y yo le dije que le iba a ayudar a, a pagar, pues a que se ayudara para pagar. Entonces, yo trabajé un año, y quedamos en un acuerdo con mi papá, que, que me iba a pagar, que me iba a dar 80 dólares por semana. Si ganaba 500, eran 80. Si ganaba 100, eran 80. O sea, lo que ganara, eran 80 para mí. Y así, junté mi dinerito, y, y ya al año, me fui a casar. Y me llevaron a México a casar. Entonces, viene, trabaja, se la trae su papá, trabaja aquí, y ya que gana, y pagan un poco la deuda que se había creado. Entonces, ahora sí, regrésate para casarte. ¿Y se mandaban cartas? Nos mandábamos cartas, y hablábamos por teléfono. Y de hecho, de hecho, de hecho, Sergio me pidió que si no nos casábamos en un diciembre. Y él estaba en México, yo acá, yo me quedé, yo cuando me digo, ¿te quieres casar conmigo? Yo me quedé yo. Excuse me, estás en México, yo acá. No, pero en diciembre, yo decía, estamos en diciembre. No, pero hasta el otro diciembre, yo decía, ay, el otro diciembre, ya, ya hasta mi novio tengo. Siempre yo me caso contigo. Y no, sí, sí llegó el diciembre y eso nos casamos. O sea, que le propuso matrimonio por teléfono. Sí, y en un año de anticipación. Todavía en pago se la dejó. ¿Aguardas alguna de esas cartas que se mandaban? Todas las cartas están aguardadas allá en México. Tengo una caja donde están todas las cartas, todos los retratos que me mandaba, porque siempre me mandaba cartas y retratos. Y todas las cartas me le ponía stickers de corazones, de ositos, de las manitas, me aventaba besitos. Todas las cartas están llenas, llenas de stickers. Caras vemos, corazones no sabemos. Mírelo, qué romanticón y tan serio que se mira cuando pasa ahí por el, por la cocina. Ah, no, nada que ver. Entonces llega para acá. ¿Y en qué empieza a trabajar? Cuéntenos, ¿qué trabajo está hecho? Porque yo he escuchado que ha trabajado como en un invernadero. En los invernaderos. En los invernaderos es donde más he trabajado. Llegamos trabajando en el invernadero. Trabajé por, por dos meses. Por dos meses trabajé en un invernadero y de allí me sacó mi papá porque me entró a una fábrica porque dijo que no iba a alcanzar a ganar desempleo porque acababa de llegar y me metió a una fábrica para que trabajara el año corrido porque mi papá no dejaba trabajar a mamá. Era de esos de los que pues acaba de llegar de México y no quería que la mujer trabajara nada. Entonces yo trabajaba sola en esa, en ese invernadero y de allí trabajé dos meses y de allí me metí a una fábrica y allí trabajé hasta marzo que se volvió a abrir el invernadero y dijo mi mamá, yo ya me voy a trabajar y nos fuimos las dos a trabajar ahí otra vez. Al mismo invernadero volvimos a caer para atrás. ¿De qué era esta fábrica en la que entró? Lija. Eran lijas para como para lijar la madera, todo eso. ¿Cómo se llama? Como de las que venden en el Home Depot. Como papel de arena. Como papel de arena, dice Sergio. Some paper, dice. Some paper, ajá. Eh. No sé, por ahí, esa, esa, esa fábrica está muy grande porque en todas las tiendas miro yo de esas, de esas lijas se llama Ali. Como de lagartijito, alligator, pero se llama Ali y tiene lagartijito y, y donde quiera hay de esas, de esas lijas que se hacen allí. En todas las tiendas de, de, de herramientas están de esas lijas. Y allí se hacen. Tita dice, ¿Qué es un invernadero? Un invernadero está en el nursery, como donde ponen plantas. Plantas, ajá. ¿Qué se hace en un invernadero, Ceci? Depende, también se hacen muchas cosas porque en la, en la que nosotros entramos primero, eh, en invierno juntábamos todas las plantas para taparlas y para que durmieran, decían allí para que durmieran, se tapan para que se le caen todas las hojas. Entonces, para el año que entra, se vuelven a destapar, eh, se limpian, la, todas las hojas se espacean para que cuando vayan creciendo, crezcan las ramitas y les dé uno espacio y no choquen. Entonces, no se pudran porque están juntas, se pudren. Entonces, las estamos, eh, separando. Y ya cuando llegan los clientes o los pedidos que ocupo, eh, 500 plantas, plantas de estas o uno tenía que escoger las más bonitas y sacarlas para cargar el camión. Y, entonces, la mayoría del tiempo ha hecho eso. Escuché el otro día que, que de vez en cuando le fue a ayudar a, a su esposo Sergio cuando andaban ahí con el cemento que necesitaban a alguien que. Lo que pasa es que empezaron, eh, así, y ellos tienen así dos años o tres años, Sergio, empezaron ustedes. Hace dos años o empezaron, hace dos años o tres años empezaron ustedes con la compañía. Hace dos años. Sí, como hace dos años empezaron ellos con su compañía, con su propia compañía. Entonces, nada más andaban ellos dos trabajando y a veces ocupaban ayuda y yo me iba a trabajar porque yo no tenía mucho trabajo entre semana. Entonces, yo me iba a ayudarles a trabajar. Y por ahí, por ahí, Sergio traeba un video donde ando yo, eh, agarraba les la, esto, es que son como espátulas, o sea, yo, yo me imaginaba los pasteles y yo los alisaba así el, el piso. Yo me imaginaba un pastel que le estaba alisando y yo decía, ay, mira, qué pastel tan bonito está quedándole. O sea, sí, en serio, yo me ponía y yo alisaba el piso y yo pensaba que era un pastel. Yo me imaginaba mi pastel y yo decía, qué bonito, qué bonito lo alisó y yo lo hacía así. ¿Ya hacía pasteles cuando les pueda ayudar? Ya, eso hace dos años. Yo ya vendía pasteles, yo ya había dejado mi trabajo. ¿Hace cuántos años ya lleva haciendo pasteles? Tengo nueve años haciendo pasteles, pero tengo como ocho o siete años y medio que, que empecé a vender. Pero yo digo que son como ocho años que empecé a vender pasteles. Y tengo cuatro años que dejé de trabajar, eh, ya no trabajo. Ya tengo, yo pienso que ya voy para cinco años que dejé de trabajar. Ya me dedico solamente a, o sea, solamente a lo mío. Ya no trabajo para nadie más. O sea, literalmente ya no tiene un trabajo fuera de los pasteles. Este es su ingreso. Este es mi ingreso. Ese es mi ingreso. Todos quieren saber qué, qué fue el momento en que usted dijo, tengo ganas de hacer pasteles. O que él le prendió esa chispa en su corazón. Dijo como que, ah, pues le voy a talar a esto. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo ya traigo la intención desde muchacha. A mí me da, me llamaba la atención a repostería. Pero como allá en, en, en el South fueron a, como para enseñarte corte de pelo, para enseñarte corte y confección, para enseñar manualidades. Muchos fueron que a la casa del, no sé qué. Entonces iban muchos maestros y tenían que agarrar muchos, como lo que se quisieran, pues apuntar. Entonces yo me apunté a la cocina. Y entonces muchos, la mayoría se apuntaba a corte de pelo, a corte y confección y todo eso. Y yo nada más estaba apuntada, yo solamente yo a la libreta para la cocina. Nadie más, a nadie le gustaba la cocina. Y me dijo la maestra, eh, es que no te puedo venir a dar clases nada más a ti. Ocupas más gente. Mínimo otras dos para que sean tres. Anduve en todo el rancho preguntándoles, no te quieres apuntar. Ir a vamos, vamos a hacer pasteles. Ir a vamos a hacer estos dulces. Vamos a hacer postres. Nadie se quiso apuntar y no me quisieron dar clases a mí sola. Entonces no, no se hizo eso. Y yo ya traía eso, eso es finita con lo que yo quería hacer. Entonces ya cuando empezamos con eso del internet, que teníamos acceso al YouTube y todo eso, empecé a mirar videos y fue lo que yo dije, yo quiero hacer un pastel. Yo quiero hacer pastel. Pero cada vez que hacía un pastel, yo decía, nada que ver con el que mire ese video. Me salían horribles. Dicen que es el DIV, me dicen que es el DIV, el que va a hacer las clases esas. Y luego como no me quisieron dar para la repostería, me dijeron, agarra otra cosa. Yo no, es que yo quiero eso. Entonces mi mamá me dijo, ponte a hacer corte de cabello, ándale, métete para que les cortes el pelo a todos tus hermanos, pero un montón. Ponte al corte de cabello. Y yo me apunté, que me apunto al corte de cabello. Mi mamá me compró todo lo que ocupaba, tijeras, máquina para todo lo que ocupaba, me cortó, me compró mi mamá. Y ya cuando fuimos a estudiar, que ocupaba un voluntario. O sea, yo tenía que llevar el, ¿a qué le iba a cortar el pelo? Nadie quería ir a que lo transquilara. Nadie quería yo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Llegaba yo allá a la clase sin nadie. Es que tienes que ir a la calle para que le cortes el pelo. Pues si nadie quiso. Pero si tienes un montón de hermanos, ¿por qué no te trajiste uno? Pues si no quisieron venir, pues ya no tenía quien llevar. Se quedó en las cosas así nuevas. Nunca las estudié. No, ninguno le entró al... No, no quisieron. Y no, no estudié eso. Pero de ahí también, porque usted también corta pelo. Sí, pero hágale cuenta que le agarran las encerras a Sergio. Nada más le corto a Sergio. No, no a nadie más. Y dice, y él dice que está bien porque como usa gorra, pues no se le mira. Nunca, nunca lo van a mirar sin gorra. Bueno, menos que ande aquí en la casa, pero todo el tiempo anda con gorra él. Y dice, córtamelo como quieras, de igual manera nadie lo va a ver. Nadie lo va a mirar. Y una vez, no me acuerdo que, creo que fuimos padrinos, y, y pues íbamos a entrar a la iglesia, y entonces, dile, me dijo Sergio, ay, yo ocupo corte de pelo. Y yo, te lo corto. Dijo, no, 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 mejor voy a ir a que me lo corten, porque vamos a entrar a misa y me voy a quitar la porra. No, quiso que lo cortara. Ahora sí me disculpas, pero voy público. Sí, no quiso que se lo cortara esa vez. Pero a todo le entra, a todo le entra, Ceci. Ceci, cuando hace recetas, muy buenas. Cuando hace pasteles, muy buenos. cuando se pone a pintar su casa, ahí donde ven su, su, su fondo, ella lo está pintando. Ahorita ya el secreto le está ayudando, para que es más que la verdad. Sí, ya me está, ya le avanzamos mucho, no, ya, ya casi, ya casi acabamos. Pues. Vamos a poner el piso, vamos a poner piso nuevo también. Ceci, y cómo le hace para tener tantas cuentas? Miren, eh, estuve contando en el chismorreo, ya tiene casi cinco mil personas, todos los días, eh, en su cuenta personal, tiene casi cinco mil personas ya. Sí. En los, en las mañanas hace el chismorreo. ¿Cómo nació el chismorreo? Eh, lo que pasa es que el chismorreo, no más, es puro chisme a la fregada, pero, el chismorreo, el, el nombre del chismorreo salió de hora acá, pero yo grababa todo el tiempo, grabábamos, eh, cuando nos íbamos a, a correr, yo y mi hermana Sara, y después llegábamos, y almorzábamos, y entonces empezábamos a, a grabar en vivo cuando estábamos almorzando. Entonces eso es, les estoy hablando de que, eh, yo hacía esto antes de tener TikTok, de sentarme a almorzar a las diez de la mañana, eh, poner la cámara, y me decía mi hermana, tú todo grabas en vivo, todo grabas en vivo, y yo le decía, un día de estos me voy a hacer famosa, vas a ver, te voy a cobrar los autógrafos, le decía yo a ella, y decía, ay, estás loca. Entonces cuando, eh, ya después que, que empecé a grabar TikTok, ya no grababa, eh, cuando almorzaba, porque yo almorzaba sola, a veces que me sintía sola, y me conectaba, pa, pa sentirme acompañada, pero tenía siete personas, yo me sentía contenta con siete personas. Ahorita ya juntamos más de cien personas en, en, por chismorreo. Más de cien personas. Y ya ahorita ya es nuevo, chismorreo, está bien desesperada. Ya se nos, no nos hizo chismorreo un día, y ya las personas que estamos acostumbradas a escucharla en nuestras mañanas, estábamos como, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Todo está bien, pero tenemos que hacer ese chismorreo en otra, en otra página, porque, eh, porque ya está en, en, en mi Facebook personal, ya no quepí más, nada más son cinco mil, entonces ya llegamos al cofe. Ya se llenó el Facebook, entonces yo estuve aceptando a todas, yo, yo les dije que estaban bienvenidas a mi Facebook. Ahorita ya no damos mi Facebook personal, porque ya se llenó, o sea, ya para qué se los damos, y ya no, ya no voy a, ya no puedo, eh, agarrar solicitudes, ya no puedo aceptar, ya estoy, ya estoy hasta el tope. Entonces tenemos que hacer ese chismorreo en otra página. Así que quizás lo vamos a ver entonces para la página de Césis, Cakes y más. Lo que pasa es que como aquí, eh, yo sé que muchas, eh, se han de estar preguntando, sí, qué es el chismorreo, y han de estar queriendo saber qué es el chismorreo, y querían, eh, yo creo entrar al chismorreo, pero, eh, no, no las puedo invitar. Sorry, ya se llenó el Facebook. Por el momento, las que entraron, entraron. Sí, entonces se pueden ir a Césis, Casey más en mi Facebook, entonces, yo pienso que es donde lo voy a, lo voy a, a cambiar. Estoy pensando en Césis, Casey más, o en, o en, o en fans de Césis Gallegos, no sé, en cualquiera de los dos lo voy a mover. No solamente eso, o sea, fíjense, escuchan esto, en el chismorreo tiene casi cinco mil, cinco mil amigos en su cuenta personal, en Instagram tiene cuatro mil, más de cuatro mil cuatrocientas personas, en YouTube está llegando a más de quince mil suscriptores, en el de Facebook de Césis Casey más, tiene más de cinco mil cuatrocientos seguidores, en la página de fans, que se acaba de abrir hace poco, ya tiene dos mil trescientas personas, en su TikTok original, que es este, tiene más de un millón, casi le estamos llegando a los doscientas mil, ¿verdad? Sí. Y en el segundo TikTok, ya tiene más de tres mil personas, o sea que, donde prende Césis algo, pero somos las mismas. ¿Pero a qué cree que se debe que las sigan las personas? Porque toma tiempo de una persona que diga, bueno, también te quiero seguir en YouTube, te quiero seguir en Instagram, te quiero seguir en todos lados. ¿Qué tiene Césis? ¿Qué piensa usted que tiene? Dice, porque pasteleros hay muchos, pero ¿por qué la sigue la gente? Yo pienso que soy original, y no, no trato de, de ser otra persona que no soy. O sea, soy yo, así soy yo, soy yo así en esta cuenta, yo así soy en esta otra cuenta, y soy yo. No estoy tratando de ser una persona que no soy. Entonces. Dice aquí, aquí dice la gente por su carisma, porque es auténtica, la queremos porque es auténtica. Porque sí, yo he mirado otros pasteles de cuando yo empezaron a seguirme a mí, cuando empecé a agarrar muchos seguidores, porque yo me hice, yo me hice famosa por, por malos comentarios, déjenme les cuento, eh, que yo fui famosa por malos comentarios, porque no les gustaba, porque me criticaban. Tengo un, un, hice un video de una, de un pastel de, 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 de Frozen, o sea, yo así le digo Frozen a la Elsa. A mí me dicen, hazme un pastel de Elsa, yo digo, voy a hacer un pastel de Frozen. Entonces, eh, pues yo hablaba, o sea, yo tengo la costumbre de que hago un pastel, y me gusta hablar, no me gusta ponerle música de, de otras. Yo me gusta hablar y, y decir lo que estoy haciendo. Entonces yo me puse, y les voy a enseñar un pastel de mi amiga Frozen, y que miren qué chula Frozen, y no sé qué. No, me llovieron malos comentarios. Si se van a ver ese, ese video, eh, dicen, y no va a ser de mi amigo Toy Story. Y, jajajaja. Y entonces fueron, fueron muchas, muchas malos, eh, muchas malas críticas las que me llegaron allí. Entonces, en, en otro, hubo otro también, no me acuerdo, pero yo llegué, yo llegué a, a las vistas, por los malos comentarios. No fueron por los, por los buenos. Fueron por los malos. Y yo miraba otros pasteleros, otros pasteles, y yo les decía, ¿por qué yo tengo más seguidores que esta persona? Sí, esta persona es unas bellezas de pasteles. Y mira yo, pues yo, ni yo, a serio, a serio, aquí está el testigo que, que yo le decía, no sé qué tengo yo, que a mí me siguen, y yo nada que ver mis pasteles con los de ellas. Aquí están comentando las personas, es muy sencilla, Ceci, es muy honesta, dice clarita como el agua, o sea que si algo no le gusta, dice también, porque dice ella, yo me identifico con ella, Ceci es única, por su sencillez, me encanta cuando cuenta sus historias, Ceci dice, es muy sincera y humilde, Ceci es honesta, Ceci es clara, es auténtica. Hay algo que, yo siempre le he dicho a las personas, que hay algo que no podemos venderle a la gente, y eso es nuestra, nuestra, nuestra autenticidad, nuestra transparencia, si somos honestos, y si somos personas humildes, la gente lo lee, no se lo podemos fingir, porque la gente, la gente se da cuenta, y eso es lo que estoy mirando, o sea la gente una vez que llegaron, y aunque fueron los malos, los que la subieron, los buenos fueron los que ahora, están aquí apoyándola. Sí, la mera verdad que sí, fueron muchos, muchos malos comentarios, entonces, eso fue lo que hizo, que yo tuviera muchas más vistas, en ese video, entonces fue cuando empezaron a seguirme, a seguirme, en menos de un mes, ya tenía más, yo tenía mil seguidores, mi hija, me peleé con mi hija, fueron pleitos, que me venté yo con, con Yasmín, porque decía, que cómo iba a llegar yo, a mil seguidores, en tan poco tiempo, si ella tenía más de dos años, en el TikTok, no podía llegar, pobre, ya se me imagino, se enojó, entonces yo le dije, yo le di el teléfono, y le dije, ¿sabes qué? Borrame la aplicación, yo estaba muy bien, sin aplicación, entonces, si, si vamos a estar peleando, por esa aplicación, bórrala, yo prefiero no tener TikTok, y estar bien contigo, entonces, nos aventamos, nos aventamos un pleito, cuando llegué a mil, y nos aventamos, otro pleito, cuando yo empecé a grabar en vivo, ella quería que yo grabara, y quería que yo hiciera, lo que ella me decía, y yo le decía, pero si es mi live, ah mira, aquí está el secretario, aquí está, un pas, es que no se alcanza a ver, brilla mucho, bueno, así mejor, es que se pide el arroz, bueno, es que no se alcanza a ver, a ver, aquí está, ya es todo por acá, ya se me fue, quizá donde me fui, ya me salí, un pastel, cuando yo empecé, a ver, mejor cambio la cámara, a ver si se mira mejor, cuando yo empecé, los pasteles estaban, bien, bien, bien escurridos, pero mira, sus pasteles de antes, y los de ahora, y qué piensas, guau, la práctica, pues yo estoy bien sorprendida, yo estoy bien, bien emocionada, de mirar, yo mira también como este, o sea, nada que ver, con los que yo empiezo a hacer, y esos yo los miraba, tan bellos, te escucha doble, dice, dice, nada más a ti, luz, salte, vuelve a entrar, todo es la práctica, si es cierto, la práctica, y la práctica, y la práctica, dice, me encanta, me encanta, porque es una mujer, de familia, yo creo que, escuchar a Ceci, cómo es tan natural, y si, por ejemplo, si algo, algo le incomoda, que pasa a José, o pasa a Yasmín, por el en vivo, ella es, es natural, Ceci no finge nada, ¿qué dijo Sergio? Que les digo, quítese a la, debería de hacer eso, su frase Ceci, quítese a la fregada, no, no dijo la fregada a él, pero yo, yo puedo decir, Ceci siempre nos saca una sonrisa, Ceci, y ahora que escucha, yo miro muchos comentarios, no solamente en TikTok, pero los miro como en YouTube, o los miro también en las páginas, de las redes sociales, en Facebook, que siempre hay una persona, que dice, Ceci me está inspirando, a hacerlo, yo también, lo quiero hacer, porque usted me inspira, ¿qué piensa de eso? o sea, ¿se la cree? Sí, me siento, me siento, se siente uno bonito, se siente uno bonito, y a veces que, que estuve a punto de tirar la toalla, o como dicen, por tanto malo comentario que había, y todo lo que decían, entonces, hubo en vivo, en un en vivo, este, y me hicieron enojar, y, y lo apagué, o sea, de un de repente lo apagué, y, y ya me fui yo a llorar al cuarto, me fui yo a llorar al cuarto, no les di al gusto tampoco de verme llorar, entonces, lo apagué, y me fui yo a llorar al cuarto, de tanto malo comentario, que me, que me ponían, entonces, ellos no alcanzaron a escuchar, cuando yo dije, ya me voy, porque no aguanto, ya ves que tú estás en vivo, y, a lo mejor el en vivo de nosotros, digo, el en vivo llega un poquito más tarde, en los teléfonos, está un poquito más atrasado, entonces, cuando tú apagas, se apaga por completo, y no alcanzan a veces a escuchar, cuando dijiste adiós, entonces, esa vez yo dije, ya me voy, mejor voy a cortar, porque no, no, no aguanto los malos comentarios, y corté, entonces, cuando yo me fui a, al cuarto, estaba llorando, y los mensajes, me caiban, hartos mensajes, de que, qué pasó, doña Ceci, se cortó el live, y vuelva, entonces, ahí me di cuenta, que son muchas más personas, las que sí me quieren, que las que no me quieren, por una perdieron todas, entonces, yo dije, no, voy a tratar de, de tranquilizarme, y este, este Sergio me dijo, es que no te tienes, no les tienes que dar el gusto a ellas, porque eso es lo que quieren, dijo, tú tienes que, que tranquilizarte, y tú tienes que relajarte, y nada más el día que te sientas, que no te sientas bien, o no te sientas, eh, que estás, para soportar, no te conectes, y no les des el gusto, de que te miren enojada, o de que te miren llorando, entonces, eso es lo que yo, es lo que he hecho, que me he conectado, por todos los buenos comentarios, todos los buenos mensajes, y los comentarios que me mandan. Y, y aquí voy a entrar en un tema, que me están preguntando, y lo están, están preguntando bastante, no se me había ocurrido a mí, pero dije, bueno, ahorita, pues les vamos a dar chanza, dicen, ah, Ceci dice, respetuosamente, ya sabe, ¿no? Pero creo que sí lo hacen, con mucho respeto, y están, por eso están aquí escuchando, dice, ¿qué pleito tiene contra el cubrebocas? Cuéntenos, Ceci, cuéntenos por qué, porque sería muy fácil ponérselo, para la gente, pero, lo que pasa es que me siento ahogando, yo, yo no me siento a gusto con el cubrebocas, hasta cuando ando en las tiendas, que me lo pongo, me lo pongo aquí, cuando era mandatorio, yo me sentía ahogando, yo siento como que me ahogo, como que me hace falta aire, entonces, como dices tú, yo soy, dices, o sea, Sergio dice que pienso en voz alta, y una vez en un en vivo dije, las personas que se están poniendo el cubrebocas, nada más es para callar la boca a ustedes, porque estoy segura que no se lo quieren poner tampoco, y yo dije, y de principio sí empecé, me decían el cubrebocas, ok, me lo voy a poner para que se caiga en la boca, porque francamente ya suena, para que no dijera nada, pero me lo ponía, y me lo ponía aquí, y que el cubrebocas está mal puesto, y que no sé qué, que me lo tengo que subir mucho más arriba, y entonces, este, yo empecé, yo dije, toma nenas, no les va a dar un gusto a nadie, a nadie le va a dar un gusto, entonces, yo dije, yo decidí que ya no lo iba a usar, así que ahí está la respuesta de Ceci, por qué no el cubrebocas, y sí, la verdad que la mayoría de las personas, que se lo ponen en la cámara, pues cuando están a solas, pues no, no lo usan en realidad, y la mayoría de pasteleros, y eso es lo que las personas allá afuera, no entienden, que en las pastelerías, o sea, tras puertas frontales, en las tiendas, no sabemos si los usan o no, y no solamente los pasteles, sino la comida que tú vas, en los restaurantes comunes, no sabemos, y si las normas no lo requieren, pues simplemente, y yo pienso que otra historia sería, con eso del cubrebocas, y que también le ha traído mucha gente, otra historia sería, si no hubiera pasado la pandemia, ¿verdad? Si no hubiera pasado la pandemia, yo no hubiera de estar aquí, porque, Yasmin me lo bajó, bueno, pero me lo bajó antes de que empezara, no sé si el tu bajó, antes de que empezara, porque a todos íbamos al gimnasio, y en eso pasó esto, y se cerró, cerró todo. ¿Cuántos han sido los más pasteles, que ha hecho en un día, Yasmin? En un día, he hecho más de, 30 pasteles, no sé si fueron como 39, o, pero si fueron más de 30 pasteles, más de 30 pasteles, estamos hablando de un puro día, un puro día, un puro día, y eso fue para el día del padre, Sí, en las fechas, en las fechas, este, que son días feriados, este, siempre, pues obviamente, el consumidor, se llenan las agendas, como es el 14 de febrero, el día de las madres, el día de los padres, yo tengo muchos más, más, yo agarro muchos más, pedidos el día del padre, ¿sí? El día del 14 de febrero, casi no agarro, y el día de la madre, sí agarro, pero yo agarro mucho, o sea, me llega mucho más pedido, para el día del padre. Wow. ¿Será que a los papás, los convencemos, o los tenemos más felices, con un pastelito? Yo siempre he dicho que no, porque, yo siempre he dicho, que al papá, es tipo, no hay mucho que regalar, en las tiendas, y dicen, ay, vamos a comernos una caneta, a la tarde, y llevamos un pastelito, hombre, porque para las mamás, hay muchas más opciones, llevártelas a comer, llevártelas al mall, y hay muchas más opciones, para una mujer, hasta fíjate, fíjate, cuando, cuando, se llega el día de las madres, hay un montón de cosas, en todas las tiendas, y cuando se llega el día del padre, que hay casi nada más, unas cuantas herramientas, y casi no hay cosas, para leer al padre, entonces, lo que hacen, es, yo lo que yo he mirado, que hacen una carnita asada, y el pastelito, y es todo lo que hacen, ya les llevan los regalos allá, porque, casi todos, y sabes por qué los he hecho, porque no sé si has mirado, mis en vivo, se da, que los de frutas, los hago en 15 minutos, dedos redondos, de lo que son de 10 inches, y de 12, 15 minutos, ya tengo un pastel, y entonces, son de, son de día del padre, entonces, me decían, de qué, cómo te lo, cómo te lo decoro, ay, no, ponle frutas, y ponle feliz día del padre, y otro, y cómo te lo decoro, no más de frutas, y feliz día del padre, o sea, que son todos, frutas, y órale, y de volada, salía uno, y salía otro, entonces, por eso es que tenía yo muchos, saqué muchos, muchos pasteles ese día, ¿cuál ha sido el pastel más difícil, que dice, híjole este, ¿por qué me metí en esta bronca? O sea, ¿alguna vez has dicho, qué hice? Una vez me mandaron, una vez me mandaron, a veces no me están mirando la fregada, una vez me mandaron a hacer un pastel, una vez me mandaron a hacer un pastel, era el pastel, creo que eran dos pisos, y una pelota arriba, ¿verdad? Era de dos pisos, ¿y la pelota arriba? Pero, era una pelota, y luego otra pelota encima. Ay, yo ya no me acuerdo ni cómo fregaba, o sea, era el pastel. Era como dos balones pegados, pero el río más chiquito, y como de acuerdo del Real Madrid. Era del Real Madrid, no era, no era, ay, yo no sé, no me acuerdo ni cómo fregaba, o sea, era el pastel, pero era de, me lo mandaron en fondant, y lo querían, me lo mandaron en fondant, me dijo, pero no lo quiero en fondant, lo quiero en crema, entonces, yo aquí no me salía la mugre y pelota, ponerle lo negro, lo blanco, y luego llevaba como una tipo de bufandita, aquí en la pelotita, y era del Real Madrid, yo no sé, de dónde fregó, se iba a sacar la bufanda, estuve a punto de tirar, de hablarle a la señora, yo tenía ganas de tirar las espátulas, estoy, estoy a punto de hablarle a la señora, y decir, ¿sabe qué? No pude hacer el pastel, y no lo hice, o sea, no lo hice, saqué el pastel como pude, y hice el pastel, y me fui, y cuando llegué a entregar el pastel, la pelota llegó abajo, la pelota llegó abajo, y la señora, la señora se enojó, porque yo allí le acomodé la pelota, y se la acomodé, y se lo tapé con lo que yo llevaba para la bufanda, y todo, pero la señora, sí, francamente me dijo, qué horrible pastel, y yo, pues no me vuelvo a mandar a hacer esos pasteles, de fondant, no lo pude hacer, ay, enojada yo, y yo llegué al carro, ya no le cobré el pastel, se lo regalé el pastel, se lo regalé, llegué al carro, bien enojada, mejor perder un cliente de esos, que me esté mandando a hacer puros pasteles, porque esa señora, siempre, siempre, me mandaba a hacer pasteles de fondant, o sea, me mandaba las, la foto de fondant, los modelos de fondant, y quería que saliera igual el pastel, y no lo quería en fondant, lo quería en crema, y yo le decía, es que no es imposible, y siempre le decía, no sale igual, yo sé que usted puede, y cuando llegaba con el pastel, nunca le gustaba el pastel, nunca, porque no salía igual, las decoraciones, era, una vez me mandó a hacer un pastel, de una máquina de coser, que tenía abujas, tenía el listón de la, para medir, todo tenía, y ella quería que saliera igual, y dije, es que no se lo puedo hacer igual, porque las decoraciones, yo no las hago de fondant, y yo por más de que le daba perros, para no hacerse lo, ella terca que se lo hacía, y cada vez que le llevaba el pastel, nunca le gustaba, porque no quedaba igual, y le decía yo, es que no quedaba igual, porque no es fondant, esto es crema, no puedo hacer la maquinita, no puedo hacer la cintita, todo no lo puedo hacer, porque es crema, oiga Ceci, cuando le llegaban mensajes de esa señora, decía, ay Dios mío, yo decía, ay, ay, ahora que la invento, para no, para no, para no hacer el pastel, y ya uno teme esos, esos clientes que son difíciles, híjole, ya estoy bien ajenada, ya no puedo, por más que le, por más que le dices, le decía yo mentiras, que no podía, y no más no, ella la animaba, ella terca, y sí, pero yo sabía que al final no le gustaban, como que era con blanco maña, King Kitty me lo debe a gratis, decía, pues sí, a lo mejor era eso, sí, a lo mejor, qué tal si le estaba tirando el gancho, pues ya de perdida vamos a tener pastel gratis, y yo una vez hice uno bien bonito, me salió tan bonito, que yo dije, guau, por fin, por fin, le voy a llevar un pastel, que sí le va a gustar, era un pastel alto, porque así, así me mandaba hacer los pastelitos, de 8 pulgadas, pero así de alto, y yo pues me puse a hacer el pastel, pastel, tras pastel, tras pastel, no hombre, así era el pastel alto, y bien bonito el azul, me quedó bien bonito, el chorreo plateado, todo iba tan perfecto, pero nos fuimos a entregar pasteles, aquí al área donde entrego yo, pues entrega uno, y entrega otro, y entrega otro, y entrega otro, y cuando iba a entregar el uno, que voy abriendo la cajuela, y el pastel ya estaba así, el pastel como que iba, como que iba cansado, y se estaba aladeando, y yo que, que agarro, y que le saco la foto, y que se la manda a la señora, le dije, ay señora, y de cómo lleva el pastel, le dije, ya no se lo puedo llevar, y pues dijo la señora, no, ya se traiga, y la pobre señora, subió fotos en Facebook, con el pastel así, todo chico, me recordé, de cuando la gente, iba en el camión, allá en México, que iba agarrado, y que el camión, ya iba cansado, y ya se recarga, dice mi, digo, mi, mi, mi primo un día, fueron al, a Yesamora, a comprar un pastel, y pues, le tocó parar, como dices tú, y él con el pastel aquí, y pues se meneaba, y se meneaba, y dice, llegué más batido de leche, que el pastel, más que el pastel, más el pastel, dice, bienvenidos a la iglesia, llegó el, el bañado en tres leches, era él, mira, aquí está Sergio, ¿dónde los estás? Cési, todos están pidiendo, que el secretario se asome, que se asome el secretario, queremos ayudar al secretario, mira, los pasteles, como los hacía antes, sí, no, pues, qué diferencias, Cési, eso, sabes, yo decía, ven ya, déjame te cuento, y uno, en ese momento decía, guau, qué bárbaro, déjame te cuento, para que digan, que sí soy única, y donde sea, soy única, entonces, o sea, no única, sino, como dicen, transparente, Sara, mi hermana, estaba embarazada de Lucy, estamos hablando de Lucy, mi sobrina, entonces, estaba embarazada de Lucy, y pues yo, yo te hago el pastel, o sea, yo quería, yo lo que quería era hacer pastel, yo te hago el pastel, le hice media charola, media charola de pastel, y arriba, me puse y le hice la pancita, batallé tanto, duré más de dos horas, armando el pastel, lizándolo de acá, lizándolo de acá, haciéndole una bub, y haciéndole la otra, y luego la pancita, duré más de dos horas, haciendo el pastel, salió por ningún lado, pero yo en ese tiempo, lo miraba tan bello el pastel, entonces, armé mi pastel, y ahí vamos al baby shower, acá mi mamá, ahí vamos al baby shower, ya cuando estábamos allá, en el baby shower, que ya le iban a, pues al pastel, a repetirlo y todo, que grita mi papá, todos al pastel, y así, todos los niños, le metieron las manos, le agarraban la bub, y lo desparazaron, todo el pastel, yo me levanté, tan enojada, y le dije a mi papá, cuando usted me pague el pastel, dígales que lo desbarace, y le dije, pero es gratis el pastel, no sabe, todo lo que me aventé, para hacer ese pastel, para que me lo desparazaran así, y yo me enojé tanto, que me levanté, yo quería hasta llorar de coraje, de que hicieron el pastel, por ningún lado, y ya mi papá, como que se sintió, porque pues yo, yo lo regañé, no hombre, pues qué coraje, pero mi papá, todo el tiempo ha sido así, pero yo me enojé, porque tan estresada, que estaba haciendo el pastel, y para que llegara, y en un ratito lo destruyeron, y todos los chiquillos, con las manos cochinas, todos metieron, o sea, todos metieron la mano, le agarraban un pedazo, y agarraban otro pedazo, así se les desbarató, todo el pastel, todo el pastel se desbarató así, y esa vez sí, me dio mucho coraje, mucho coraje, si hubiera sido comprado, pues la persona no ve, lo que le hacen a su pastel, pero usted que le había costado el tiempo, y dices tú, bueno, a mí, mientras me paguen el pastel, si lo quieren tirar, tírenlo, pues déganlo, con él lo que quiera, yo ya está pagado, pero era de gratis, y yo decía, todo lo que yo me, me, me estresé, para que nomás así, no, le di su santa regañada a mi papá, y no lo volvieron a hacer, no, no lo volvieron a hacer, y para la próxima, pues ya sabían, que si querían pagaban, me preguntan, ¿de dónde soy? Soy de México, soy de la capital, y sé si es de un pueblo, del Saúl, cerquita de Zamora, si vas en carro, dice que está como a 10 minutos, un pastel gratis, ¿qué es? ¿un pastel gratis de qué, dice? con esfuerzo y tiempo, sí, o sea, ese fue su peor, su peor cliente, sí, ese, 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 esa señora, sí, la mera verdad que sí, todavía la recuerda, y hace la cara de fuchi, ay, sí, ay, sí, es que todo el tiempo era dolor de cabeza, y tenemos, yo creo que, ay, qué tan cerca, que salga dos, a él no le gusta, para qué lo quieren, pues, vamos, vamos a dejar a don Sergio ahí, que lo, que lo escuchen, que se conformen con escucharlo, ya de vez en cuando, más adelante, ¿verdad? No, oye, este fue, ¿qué dice? Que lo que hay a los mil seguidores, no, ah, ya dijo, ya dijo, si alguien lo tiene grabado, lo vamos a poner ahí, ya dice que cuando llegan los mil seguidores, nos saluda, ya dejen a Ceci descansar, dice Rocio, no hombre, deja, deja que me siga molestando, ¿de temprano? Aria, ya justo, sí, no, es que don Sergio es, es muy cohibido, en realidad, es que le es penoso, dice, o sea, o sea, Sergio es, Sergio, si ustedes lo, lo, lo conocieran, vieran de decir, ¿qué, qué señor tan tímido? No habla, pero ya cuando empieza a agarrar confiancita, entonces, es como los niños, que, que llegan como bien timiditos, y ya después, este, ya agarran confianza. Ese es el chiste, que una vez que agarre confianza, agárrense porque, 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 porque él va a armar su chismorreo ahí, y no, va a estar, va a estar tremendo. Me va a quitar el puesto. Ceci, y, ya hablamos de su peor cliente, ya hablamos de, de que, cómo inició, de cómo llegó, creo que usted estuvo en otro estado, ¿verdad? Antes de llegar a Ohio. Estuve en Michigan. Estuvo en Michigan. ¿Cuántos años duró allá? Dos, como dos años. Como dos años, y ya, o sea que, la mayoría, estos 18 años han sido Ohio. Sí. La mayor tiempo, he estado aquí. No, ya tengo más de. Preguntan, ¿cuál es su mejor cliente? Tengo 38, llegamos a decir, tengo 20 años, 20 años aquí. Sí, 20 años, 20 años ya. Aquí en Estados Unidos, 20 años. ¿Qué parte de Michigan? ¿Qué parte de Michigan? ¿Mosquigan, Michigan? Ya sabes, ¿y su mejor cliente? ¿Mi mejor cliente? Ay, pues es que hay varios. Yo temía que hacer esa pregunta, pero aquí la están preguntando, porque cuando uno piensa en los mejores clientes, bendito Dios, que son muchos, ¿verdad? Son muchos, la mera verdad que sí, son muchísimos. Tengo muchos más mejores clientes que los, chicas. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Lo malo es que uno se acuerda más de esos malos, pues. Es que, pero dicen que un, 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 un malo y un bueno nunca se olvidan, pero, yo la que considero así como una clienta muy, 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 muy buena, es, eh, Mari, Mari Rodríguez, Mari Rodríguez, ella va a andar por aquí en TikTok, porque ella, o sea, es, es una persona de las que, eh, me pregunta, eh, quiero este pastel, y lo quiero así, 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 y nunca me anda preguntando un precio, eh, me ha comprado para boda, me ha comprado para, o sea, o sea, pedidos grandes, estamos hablando de pedidos grandes. ¿Se contó cómo? Eh, y lo que me contó, o sea, su forma de ser, ya todavía lo que me contó, eh, me, me dejó como más, mmm, no sé, como que se ganó la confianza en mí, pero esa señora, sí, o sea, vino para, para un pastel de bodas, y ella no me preguntó cuánto, me va a costar el pastel, ella nada más me dijo, yo quiero este pastel así, 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 tan grande, y yo me decía, y si, cuando le dé el precio, no le va a gustar, o sea, yo decía, se va a ir, y ya después cuando me dijo, cómo lo, lo, lo quería y todo, me dijo, y cuánto va a costar el pastel, entonces le dije yo, cuánto le iba a costar el pastel, ok, entonces, así quedamos, entonces yo me quedé yo, pocas personas que no regatean, en serio, pocas personas que no regatean, y aparte de eso me dijo, y quiero seis gelatinas, o sea, me compró el pastel, seis gelatinas, y, y muy bien, y la historia que me contó, cuando llegó, fue lo que más, fue lo que más me impactó, porque, ella andaba buscando, eh, pero, ¿cómo se dice? Recomendaciones, recomendaciones de pasteleras, y, y una persona le dijo, yo conozco a una, pero, ay, no, no te la recomiendo, porque hace los pasteles bien feos, las decoraciones bien feas, el sabor horrible, ay, no, esa no te la voy a recomendar, y entonces ella le entró la curiosidad, y dijo, pásame el número como quiera, para ver, para ver yo como, como, para ver yo, este, para mirarla, entonces, a ver, entonces, me, le dieron mi número de teléfono, y ella pidió un pastel, eh, antes de la boda, para probarlo, y yo le di el pastel, le vendí el pastel, ella le gustó el pastel, y dijo que nada más, le habían dicho eso, por, por envidia, pero la persona, la persona que le dio el número, no quería que llegara conmigo, o sea, como que, le daba el número, para, nada más quitársela, que gacho, y aún así, es su mejor clienta, es la mejor clienta, ella, una de tantas, una de tantas, ok, una de tantas, porque hay muchísimas, pero yo estoy hablando, porque ellas son pedidos, o sea, son pedidos grandes, estamos hablando de pedidos, de más de 500 dólares, o sea, estamos hablando de bodas, de, de, estamos hablando de, de pasteles grandes, wow, tan solo el día, tan solo el día de la boda, fue un pedido de más de mil dólares, o sea, para empezar, para empezar, fue algo grande, no, o sea, no fue para empezar, porque para empezar, empezaron, eh, comprando pasteles, eh, para cualquier, cumpleaños, nada más, para probar el pastel, y para, para mirar, si era cierto, que lo que le habían dicho, que, que yo hacía, los, los pasteles horribles, y el sabor horrible, wow, y eso, y esa fue la que se quedó, sí, sí, cómo quiere usted, que la recuerden las personas, pasa el tiempo, ya pasó, ya pasó, ya pasó, el momento, cómo quiere que usted, que miren sus videos, las personas y digan, ah, Ceci, esto, pues no sé, es lo que yo siempre he querido, como, como una, bueno, yo de, de cuando empecé, hacer videos, yo quería sacar, como una palabra, yo decía, yo le decía, Ceci, yo quiero sacar una palabra, que sea mía, una palabra, que digan, es que esta palabra, la dice esta persona, y, y empecé yo a hacer, empezar mi, empezar a hacer todos los videos, y casi en todos los videos, sin, sin querer, yo, yo decía, Chequen nomás, qué chulada, el pastel nos quedó, y todo, entonces decían, que yo era la reina, de los Chequen nomás, no sé qué, entonces, se empezó a quedar esa palabra, pero, yo no sé por qué, ya después, ya ni lo dije, cuando están listos los pasteles, sigue diciendo, este, Chequen nomás, qué bonito nos quedó, o qué chulada, siempre decía, Chequen nomás, qué chulada, el pastel nos quedó, entonces era lo que así, y entonces, ahorita lo que, lo que, me mandaron un, un mensaje, que les gusta mucho, cuando dijo, a la fregada, que les gusta mucho, dice, no sé por qué dice, pero me encanta, como dice, sí, a la fregada, hombre, tú hazlo, como te dé tu regalada, ganes tu cocina, y todo eso, y si tiene que hacer, esa palabra suya, doña Ceci, no sé qué, y luego también, si les gusta, el, es que no sé por qué, fregados, se me salió a hacer el baile, pero yo soy yo el baile, y todo el tiempo lo he hecho, el baile del tiri, porque siempre, lo hacía, de aquello, o sea, hacía, hacía algo bueno, o algo bonito, que me gustaba, o así me salía un pastel, siempre, siempre me agarraba, yo aquí bailando, todo el tiempo le ha dado risa, por ese baile, y luego nomás dice, a veces hacía algo bonito, y decía, y ahora no vas a hacer tu bailecito, y yo, oye, yo se me olvidaba, y me decía él, ahora no vas a hacer tu bailecito, y yo, ah, de veras, y tiriré, tiriré, empezaba yo, y yo, ese bailecito, que yo sabía, que hice algo, aquí en vivo, y empecé a bailar, y empecé a bailar, me emocioné, y, y pues ya, también ya se está quedando allí, pero si yo quisiera que me recordaran por algo, que una palabra que yo, que yo siempre diga, y que sea mía, o sea, o sea, yo sé que no va a ser mi edad, pero que me reconozcan por esa palabra que diga, con el baile del tiriré, dicen, aquí también, todos están, el baile del tiriré, el baile del tiriré, yo creo que el baile del tiriré, nos emociona a todos, si alguien está pasando un mal día, si alguien está triste, sí, ya, ya van a, ya van a, o el plan B, ay, gracias, o el plan B, el plan B, el plan B, rápido, es que siempre, que no funciona, y plan B, cuando algo no le funciona, ni se tarda, luego, luego saca el plan B, rápido, arregla las cosas, Ceci, yo creo que también eso nos encanta, cómo solucionan los problemas, dicen que aquí, y la Walmart, porque se burlan de, se burlan por, como hablo, como dijo el de la, que la Walmart, a muchos les gusta que el plan B, dicen, sí, el plan B, gracias Viviana, dicen también, cuando se enoja, y dicen, pastel es mío, el pastel es mío, es que a veces, es que siempre, ponle esto, ponle aquello, pues ya le estoy, ponle, ponle, la última chance, hasta perder el pastel, ponle esto, ponle aquello, a la fregada, el pastel es mío además, y siempre van a la fregada, o cuando dice, dice una, amo cuando dice, soy una vieja bipolar, no se le va nada a la gente, no se les va nada, cuando dice, no estén fregando, hombre, ves, hay muchas que yo, tan siquiera me he dado cuenta, y ya ellos la están, viendo, el minisque, cuando me va a dar el minisque, que estoy, me va a dar el minisque, lo que pasa es que, lo que pasa es que a veces, que no como, y estoy, me va a dar el minisque, pero esa palabra no es mía, esa palabra la saqué, de una novela, fíjese, se la sacó a nosotros, como no miramos la novela, se la acreditamos a Ceci, pero la novela, uy, ya pasó desde que yo estaba, joven, creo que está en el, desde que es Betty la fea, ¿verdad? Betty la fea, salía esto, oh sí, dicen también yo, eso también lo miro mucho, dice yo, amo cuando se la raya, a Gerardo, o sea que ya, la colman, y dice, dice cuando se enoja, y dice, cuando se enoja, dice y también le recuerda a su mamá, los del cubrebocas, todos tenemos, somos humanos, todos tenemos un límite, yo dije, ¿a cuál Gerardo? yo dije, ¿a cuál Gerardo? fíjese cuántas frases ya le sacaron aquí, y yo no me había dado cuenta, yo diciendo que quiero hacer una mía, ya estoy bien mucho, qué guapa, gracias, gracias, pero que se, que se empezó a comer pan, ya está, yo estoy moviendo, y el pan ahí nomás, ahí nomás, tan tocando mucho, quiero ya, quiero ya morderle, pero pues si le muerdo, ya no voy a poder hablar, nada más, se lo puse aquí, me estaban diciendo que querían traerlo del Costco, pero este lo hice yo, súper fácil, luego les enseño la receta, lo hice yo, porque dije, pues si estamos hablando de pasteleras, pues no puede faltar un pastelito para animarlas, y si, tiene razón, Dax, dice, la mujer de mil frases, sí, y todas se las reconocen, uy, es tan bonito, cuando así, y ya, ya estamos aquí, ay, sí está bonita, Dax, como, qué les dicen, como es loca, no sé qué, la mujer de mil frases, está bonito, sí, está bonito, dice, me antojas, perdón, chicas, pero pues somos pasteleras, así que, ya saben, los martes se preparan con su pastel favorito, para que no sufran, dice Marquitos, a ver, Marquitos hizo una muy buena pregunta, anda por este lado echándome porras, Marquitos, y dice, ¿cómo se describiría a sí misma usted, con una sola palabra, si, si, no podemos usar Ceci, ¿qué usaría para describirse? ¿Para describirme? ¿Cómo decir que eres tú, sin decir que eres tú? ¿Cómo decir que soy yo, sin decir que soy yo? Ay, no sé, no sé, a ver, Sergio, ahí que nos diga, ahí donde están, no que nos salga, nada más que nos diga, ¿cómo la describiste? ¿Fuerte? ¿Sería una mujer fuerte? Yo puedo pensar en muchas. No, yo no, única, dicen aquí, sencilla, original, alegre y energética, ay, sí, porque tengo muchas energías, auténticas, incansable, incansable, muchos dicen aquí, energética, auténtica, humilde, humilde, auténtica, trabajadora, muy luchadora, chingona, emprendedora, yo, yo digo que trabajadora, porque es lo que veníamos platicando ayer con Sergio, que todo el tiempo andado trabajando y, y de hecho, de hecho, este, cuando, cuando en el trabajo decían, ocupamos voluntarios para trabajar el domingo, yo era la primera que levantaba la mano, yo vengo, y yo llegaba acá con Sergio y le decía, ni modo Sergio, mandatorio el domingo, llegaba, le decía que era mandatorio, porque si le decía que era voluntario, no me iba a dejar ir, en serio, aquí está, que no me deja mentir, le decía, ni modo Sergio, mandatorio el domingo, y decía Sergio, y por qué pues, yo no sé, es mandatorio, y yo me iba a trabajar, los domingos me iba a trabajar, o sea que ahorita se está enterando, se está enterando, no, ya, se lo confesé desde hace tiempo atrás, pero sí, pero sí, en serio, yo era la primera que levantaba la mano de voluntarios, yo era, y yo empezaba a veces a trabajar a las 5 de la mañana, y acababa de trabajar a veces a las 8 de la noche, porque decían, es que ocupamos ayuda para que, ¿quién se queda aquí? yo era la que me quedaba, siempre, siempre he sido así, a veces trabajaba 12 hasta 14 horas, y ese fue el entrenamiento que la llevó para ahora ser imparable, porque empieza, y ya está haciendo una cosa, o sea, imagínense, se para en la mañana, se va a correr, y cuando está nevando, pues se va al gimnasio, regresa al gimnasio, hace su desayuno, hace sus en vivos, empieza con el chismorreo, sigue con los pasteles, termina, y hace su comida para su familia, o sea, está atenta de todas las áreas, nosotros no miramos, pero detrás de las cámaras, Ceci procura, ando para arriba, para abajo, ando para arriba, cuando, cuando se acabe, el chismorreo, es el único, el único momento que estoy, aquí en la cámara, pero sentada, pero después del chismorreo, puede estar en la cámara, pero ando haciendo a veces comida, limpiando la casa, los pasteles, y muchas, muchas cosas más, pero el chismorreo, es el único lugar, que estoy sentada, platicando con ustedes, y almorzando, es el único, único lugar, Ceci, y no sueña, con tener su pastelería, tener un lugar, un localcito, con su nombre, con su logo, de hecho, de hecho, ese era mi sueño, pero después, después ya no, ya no quise, porque yo no quería, es como que esclavizarme, porque, cuando después, que empecé, a trabajar aquí en la casa, empecé a mirar, a darme mi tiempo, que yo, en mi espacio, que yo estaba, podía ir a correr, podía, a defender a mis hijos, podía hacer de comer, y podía sacar el trabajo adelante, y yo decía, si agarro un local, es estar igual, como trabajar, porque estar en el local, haya o no haya clientes, no voy a poder ir a correr, no voy a poder limpiar mi casa, no voy a poder hacer de comer, porque tengo que estar allá, y va a ser lo mismo, voy a despedir mi casa, entonces, descartamos esa idea, pero ahorita, otra vez, ya traigo la curiosidad, otra vez, ya estamos hablando, con Sergio, que ahora sí, pero ya ahorita, ya no, ya no por sueño, ahorita ya por necesidad, porque ahorita ya son, ahora sí como dicen, son muchos, muchos pedidos, los que me llegan, y son muchos pedidos, los que dejo ir, los que no alcanzo a agarrar, por lo mismo, de que ya no alcanzo, y me los piden muy a tiempo, y ya no los alcanzo a hacer, porque tengo, mucho más trabajo que hacer. Porque ya está agendada, y yo he mirado, si ustedes no siguen a Ceci, usualmente no hace en vivo, los fines de semana, porque es sus días, que está haciendo pasteles, y casi siempre, 20, nos cuenta las noticias, de sus órdenes, y contamos 18, 20, 22, casi cada semana, así, pues ahorita en el tiempo de frío, bajan un poco, pero las órdenes, no dejan de llegar, no dejan, o sea, no dejan, o las personas, ahorita ya muchos, me están siguiendo aquí, en esta plataforma, y siempre me miran, cuando estoy haciendo mis pasteles, que siempre, siempre tengo, tengo, tengo pedidos, pero, pero yo le digo a Sergio, que yo quiero seguir creciendo, o sea, yo quiero seguir creciendo, pero ya no puedo crecer, yo sola ya no puedo crecer, porque, o sea, ya, ya necesita ayudas, manos extra, que le ayuden a, yo ya sola, ya no puedo crecer, porque son muchos pedidos, estamos hablando de que, son, son gelatinas, son flanes, son chocoflanes, son pasteles, y yo tengo que estar, en todo, haciendo las gelatinas, horneando, limpiando, haciendo esto, y aunque Yasmín, me ayuda mucho a limpiar, pero, y hasta, a picar fresa, a picar durazno, de todas maneras, ocupo más ayuda, ocupo mucho más ayuda. Es que, es que aunque sea, los rellenos, requieren tiempo, el proceso, estaba mirando un chico, que el otro día, que hizo Ceci, y hablaba, las personas dicen, ay, el pastelito, qué rápido lo puedes hacer, pero es ir a comprar, desde salir de la casa, con tiempo, y, aquí dice Claudia, Claudia, que ella, ella se pone de voluntad, dice, yo me ofrezco a ayudarla, dice Claudia Zúñiga. Ah, pues mira, ya tenemos, ya tenemos una trabajadora, ponga su pastelería, estamos, estamos, estamos pensando en eso, o sea, yo anduve, anduve, mirando, como te dijera, o sea, yo no quería, yo no quería, poner una pastelería, o sea, yo quería agarrar una casa, más grande, y, como que tuviera un garage, y adaptar el garage, para, para la pastelería, y entonces, allí hacer, a que se fuera casa, y la pastelería, a la misma vez, para no descuidar, mi, mi, mi casa, y anduvimos, 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 anduvimos buscando casa, y anduvimos mirando muchas, muchas opciones de casa, pero, y calificábamos, calificábamos, pero no me las quisieron dar por, porque, pues, yo no, yo no trabajo, y, pues, no se podía, no pudimos agarrar la casa, estuvimos, eh, a punto de agarrar, como dos o tres, edad, como dos o tres casas, y no pudimos, entonces, yo le decía a Sergio, es que yo no quiero agarrar, yo no quiero rentar un local, sino que yo quiero, eh, agarrar mi propia casa, y de allí de los pasteles, en vez de dar renta, doy el pago de la casa, y el pago de la casa, la, el, a la hora de que se, se dejo los pasteles, me va a quedar la casa, porque la renta del, allá local, se, te vas a ir, te va a quedar el local allí, entonces, más, sí, eso sería muy, muy buena idea, pero pues, primero Dios, que, que eventualmente, si se hace con plan, y pues sabemos que no era el tiempo de Dios, y que cuando se dé, todo va a caer en su lugar, y las puertas se van a abrir, para que sea una casa, o sea, que se expanda su casa también, y aquí comentan, comentan, dice, yo me muevo, dice, estoy en Veracruz, pero yo me muevo a Estados Unidos, por tarde de ayudarle, dice, Yasmín, yo me muevo, dice, para poder trabajar con doña Ceci, es muy querida, no solamente aquí en México, en todos lados, Ceci. Sí, bueno, pues, eso, yo ahorita, ahorita ya, como dices tú, no se dio, es lo que dice Sergio, cuando la pedrada es para ti, aunque, aunque te quites, te va a seguir, cuando la pedrada no es para ti, aunque te pongas, no te va a dar, entonces, yo pienso, a lo mejor, es tiempo de poner una pastelería, y ya cuando empiece uno, de ganancias, a lo mejor de allí, puede uno seguir, a hacer lo que quiere hacer. Ahí está, también, Sonny dice, otra voluntaria tiene aquí presente, así que ya sabe, ayuda, le va a llover por todos lados, y también las personas que son indicadas, que le van a añadir, este, pues, eventualmente, es nuestro deseo, es que crezca su negocio, que crezca, no solamente el negocio de los pasteles, sino que eventualmente, pues, esto que está haciendo aquí en TikTok, que está haciendo en YouTube, ha llegado al grado que tuvo que decir, los fans pidieron la página, y se abrió la página de fans, y que, se la cree, se la cree que las personas, son sus fans, o sea, si se la cree, o como que no le cae el 20 todavía. Pues, a todas no le cae el 20, pero si me la creo, pero este, cuando la abrieron dijo, ay, estás loca, como que, de página de fans, y ahorita, le digo, ir a todo lo que va, tan solo, ¿qué dice? Esto lo mandé yo, le escribo yo. Que a ver, déjame, miro, que me mandó, que me mandó, me mandó un mensaje, me mandó un mensaje, no quería hablar, yo creo, dice, Ceci, una persona, a Ceci, es una persona que dice, voy a hacer tal cosa, lo hace, porque lo hace, ella es la persona, que si tú, ocupas algo, ella te ayuda, ay, me hace llorar, gracias, don Sergio, dice, ella, ay, yo no puedo leer, dice, léaselo, ella es la persona, que te ayuda, sin que le pidas, ayuda a ella, ella es la, la que mete las manos, al fuego, por toda la familia, es una mujer, que apoya, el más débil, pone el pecho, ay, ya no miro, por las lágrimas, pone el pecho, a las balas, por su familia, una mujer fuerte, pero a la vez, muy frágil, si, lo están mirando, tengo 19 años, con ella, y aún no termino, de conocerla, ay, dame una servilleta, camisa, pichilla, una del año, una del año, que me maquillo, ya me hiciste llorar, ay Dios, es que, es que si es cierto, o sea, si es cierto, todo eso que dice, todo eso que dice allí, si es cierto, ay, ya, 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 gracias por asincerarse, don Sergio, yo sé que hacerlo público, y como escuchábamos de las cartas, y de, de cómo se enamoraron, y de cuánto tiempo duraron, yo decía, pues tiene que ser un romántico, empedernido, y nosotros, pues no vemos eso, los de acá afuera, no nos toca disfrutar eso, y que él, se haya animado, a compartirlo públicamente, este, nos deja con una satisfacción, de que, la ganancia fue mutua, que usted, disfruta de esa persona, que la apoya, que la empuja, y que cree en usted, que en algún momento, cuando usted inició, decía, pues, te estás gastando el dinero, o sea, esto es absurdo, pero ahora, es que ganaba 300, a la semana no me alcanzaba, el otro día, el otro día, estábamos platicando, de eso, de eso, de que, de que no me apoyaba, para que yo dejara el trabajo, me estaba diciendo, que tenía miedo, de que, de que no funcionara, lo de los pasteles, y cuando, cuando yo quería, dejar el trabajo, ya me hizo llorar, también, ves, ya hicimos llorar a varias, cuando yo estaba, queriendo dejar el trabajo, estábamos pasando, por una situación económica, muy mal, y por eso dice él, que, que no quería, que dejara yo el trabajo, porque pues, no le vamos a armar, pero bendito Dios, no nos ha dejado abajo, y, y este, cuando yo dejé de trabajar, en este tiempo, siempre, siempre se bajan las ventas, y había semanas, que no vendía, yo le decía a Sergio, yo me voy a ir a trabajar, porque ya no la vamos a armar, y él, ya, ya al contrario, me decía, no, espérame, no te vayas, no, no entres a trabajar, porque si no, nada más vas a entrar, y cuando empiecen, los, los, los pedidos otra vez, vas a tener que dejar el, el, el trabajo nuevamente, y si espérate, en tiempo de, de, de verano, si no te llegan pedidos, entonces ahora sí, te metes a trabajar, pero bendito Dios, me llegaban los pedidos, y no puedo ir a trabajar. Wow, fue un paso de fe, fue literalmente, aventarse al vacío, y confiar en que Dios, iba a suplir, y que, y que iban a llegar los clientes, y que iba a llegar el dinero, y valió la pena, don Sergio, valió la pena, ese sacrificio, esos nervios, decir, si no la hace, pues nos vamos a estar más apretados, no vamos a tener, para, para suplir todos los gastos de la casa, porque las personas, si tú no vives aquí, aquí, quizás no solamente aquí, en general, no, pero la regla es Estados Unidos, este, el mujer, y la, y, el, perdón, el hombre y la mujer, tienen que trabajar para sustentar los gastos, si quieres vivir una vida decente aquí, es necesario, al menos que con el tiempo, eventualmente, pues uno de los dos, tenga un trabajo ya mejor, más estable, sean dueños de su negocio, algo así, se puede, trabajar otra cosa, pero para iniciar, hay que echarle las ganas los dos, emprender los dos, y que, don Sergio, este, con esos nervios de que, o sea, no lo podemos culpar, porque pues imagínense, los nervios de, los viles siguen corriendo, el agua, la luz, la red. El plan, el plan era, el plan era, dejar de trabajar yo, cuando la casa estuviera apagada, por completamente, y, y no alcancé a pagar toda la casa, cuando yo me salí, no alcancé a pagar toda la casa, pero yo tenía, en, en el trabajo, yo tenía un, un plan que se llama el 401k, entonces, allí estaba juntando, estaba juntando, entonces, cuando yo me salí, saqué ese dinero, y con ese dinero, acabé de pagar la casa, entonces, cuando yo me salí de, de trabajar, con ese dinero que tenía yo allí, acabamos de salir, de pagar la casa, y desde que, desde que me salí, ya la casa, o sea, por completo fue de nosotros. que alivio, que alivio, que nos ayudó, nos ayudó mucho, el no pagar, no pagar, no pagar, una renta, dice, ¿ves? A más de una hicimos chillar, están acá también, están, están acá también, yo estoy llorando, yo lloré, wow, increíble, don Sergio, mis respetos, lo admiro, una relación así, puros bonitos mensajes, de escuchar, que abrió su corazón, soy tóxico, dice que es tóxico, no, la mera verdad, que no, pues, esa, esa cartita de amor, que le acaba de mandar, nos demostró, yo me, me dejó sin palabras, y usualmente, tengo muchas palabras, Ceci, para terminar, esta charla amena, ya todos están pidiendo, que parta el pastel, lo voy a partir, ahorita que, para terminar, ya está partido, sí, verdad, quieren que me lo coma, pero ahorita, ahorita le entro, este, el día que usted, el día que usted, parta de, de este, de esta tierra, ¿cómo le gustaría, que sus hijos la recuerden? La gritona, o la gritona, si iban a decir, que soy bien gritona, porque eso es lo que dicen, que soy bien gritona, bien regañona, eso es lo que dicen, pero a usted, ¿cómo le gustaría, que la recuerden? Pues a mí, me hubiera de gustar, que me recuerden, como por lo que soy, por lo que, que luché, por, por sacarlos adelante, que tengan, un buen aspecto de mí, de eso, de gritona, pues así soy, pero que digan, mi mamá nunca nos dejó abajo, todo el tiempo trabajó, no fue huevona, no fue de esas que, que quería agarrar dinero a lo fácil, de que sin trabajar, que fue una mujer luchona, porque por la mera verdad, nos llevamos a lugares, por eso me gusta, todo el tiempo llevarlos de paseo, para que tengan bonitos recuerdos, porque yo tengo muy, muy bonitos recuerdos de mi papá, cuando, cuando andábamos, de esta chiquilla, por donde quiera, nos llevaba, no lugares lujosos, nos llevaba, nos llevaba, salta donde nos llevaba, mi papá nos decía, vámonos a comer, agarren una, un bote, y echen cebollas, echen quitomates, y arrancábamos, y nos íbamos a la carretera, y cuando mi papá miraba, un árbol bonito, allá entre las milpas, allá nos íbamos a sentar a comer, nos íbamos a sentar a comer, a un árbol, o sea, no íbamos a, a lugares caros, acá, restaurantes, no, nos íbamos a comer al cerro, no al cerro, entre las milpas, ahí nos sentábamos a comer, pero era una, los padres, es como que reaccionamos, oh, esos hijos, nuestra, se nos fue, se nos fue, se si se le ha de ver muerto el celular, nuestra, se nos fue, se nos fue, se si se le ha de ver muerto el celular, pero así es la vida, así es la vida, nosotros, creemos que la sabemos todas, cuando somos jóvenes, pero cuando, nos toca ser adultos, a nosotros nos toca, el momento de entrarle, las, las cosas cambian, pero qué bueno que nosotros, que, que nos ha dado el tiempo, la vida de, de podernos conectar, de podernos, de poder crecer, y darnos cuenta que nuestros papás no son eternos, y después de adultos poder entender, entender la razón por la cual, la vida, o por qué hicieron cosas, que nosotros pensábamos que, ay, reaccionaban de esta manera, eran muy enojones, muy gritones, pero cuando crecemos, nos damos cuenta, de cómo es la vida, no sé si, quizás, Ceci se pueda conectar, para despedirse, pero si en caso, de que Ceci, la batería ya no le dé más, dijo que su teléfono, se le murió, entonces, qué, qué noche, gracias a don Sergio, si anda por ahí, gracias por, por abrir su corazón, y yo me voy con ese, esa satisfacción, de la, llámalo otra vez, llámalo otra vez, dice que se quiere, dice que se quiere despedir, ella, dice, qué pasó ya, vamos a ver si, si la podemos agarrar otra vez, a ver, ahí está, a lo mejor, se habrá vencido el tiempo, qué pasó, pues yo no sé, te me fuiste, yo, me decían que se le murió el celular, que se le murió el celular, a mí no, qué final, qué final, don Sergio, yo dije, si la señora se despidió, dije, córtalas, no, solitos, nos quedamos aquí todos, como, qué pasó, hey, Ceci, pero, sus hijos, cuando crezcan, y les toque ser padres, primero Dios, y les toque tener su familia, todo lo que usted hace, todo el trabajo que usted hace, va a tener sentido, en sus mentes, y en sus corazones, es que lo que pasa, es que dice el dicho, que los hijos, aprenden a ser hijos, cuando son padres, exactamente, bien dicho, entonces, tenemos que esperarnos, a que estos hombres, sean padres, para que puedan comprender, entonces, por eso, yo, aunque soy como soy, y todo, yo sé que al rato, lo van a valorar ellos, dice Flores, mala mamá, nunca van a poder decir, que fue Ceci, pues, ellos dicen que sí, pregúntales, o lo verás, es que cuando está uno chico, ay, todo le molesta, de los papás a uno, todo, todo le molesta, entonces, por ejemplo, José, el otro día, dice que nunca hago de comer, y me quedé yo, nunca hago de comer, o sea, no les gusta, que no les guste, lo que yo hago de comer, pero a veces son chiquiones, yo lo que digo, son chiquiones, porque, cuando hago, cuando hago de comer, a veces que hago huevo, ay, yo no quiero huevo, y el día que no hago huevo, yo quiero huevo, oh, que la fregada, que él te entiende, y pues, si cuando hago huevo, dices, ay, que va tu huevo, yo no quiero huevo, y que qué sabe qué, y cuando no lo hago, lo quiere, cuando no esté ya viviendo con usted, va a extrañar esas comidas, y se va a acordar, dice Leo, que, que opina de una reunión de fans, que no sea muy lejana, en un tiempo no muy lejano, que opina de una reunión de fans, se imagina, Ceci, en la carpeta roja, y todas nosotras, tras la carpeta, desesperadas por una foto, por saludarla, ¿cómo es eso? Como reunir, y no lograr a todos sus fans, o sea, ah, pues ya saben que, a mí me encanta andar de pata de perro, tú nomás, y cuando arrancamos, no, mira, de hecho, no te alcancé, no te alcancé a platicar, de, de lo de la pastelería, ah, dígame, que mi sueño, mi sueño ha sido, y le he dicho a Sergio, no dejes que me vaya de este mundo, sin, sin hacer ese recorrido, entonces, es, es hacer un recorrido, ya lo he dicho muchas veces, en el chismorreo, de ir a pasar a, a Colorado, a Utah, al, al Plan Cañón, a Nuevo México, allá, no, Nuevo México, ¿dónde está allá el, el, Yellowstone? Quiero a Yellowstone, y quiero ir allá para, a Lake Tahoe, o sea, son muchos lugares que quiero dar un recorrido, entonces, estamos planeando, a ver, si Dios quiere, estamos planeando, en hacer ese recorrido, este año, porque dice Sergio, hay que hacer el recorrido, que quieres hacer, para, para hacerlo este año, y entonces, ahora sí, ya poner la pastelería, por si ya nos toca, sentarnos, que ya no andemos, eh, para arriba y para abajo, entonces, ya, eh, que te enfoques tú, en, en tu negocio. Y eso va a ser por un tiempecito, mientras se organiza, es decir, porque un negocio, pues si demandas como un bebé, demanda mucha atención, pero eventualmente, cuando ese negocio solito esté corriendo, ya, o sea, los bebés necesitan atención, cuando están recién nacidos, pero una vez que empiezan a caminar, que se empiezan a ser independientes, así va a ser su negocio, después ya va a poder dejarlo, y solito va a correr, y usted entonces sí, da otra vuelta, otro recorrido, pero se imaginan que eso avistaría, que haga este recorrido por la nación, y que nos avise, ya voy a estar en Nebraska, este, un meet and greet, o sea, eh, llegar a un lugar, y decir, voy a estar en tal parque, para quien me quiera venir a saludar, y luego. Sí, yo, yo ya les he dicho, que cuando vaya a hacer este, este recorrido, eh, yo les voy a decir, ay, qué parte voy a ir, yo, yo, yo pienso que voy a conocer a más de una, de las que me siguen, porque, nos pensamos ir por Colorado, y, pero sí, o sea, pero voy a ir, eh, o sea, voy a ir también de paseo, así, pero sí les voy a decir, más o menos por ondeando, para ver si quieren, eh, conocerme, que, quien va a querer conocerme a mí, pero pues como quiera, quien que te conozca, una o dos de ustedes, que averí, claro, si sí, averí, es un seguro que voy a conocerla, nos vamos a meter a la entrevista en vivo, me estaban preguntando, este, que si la conozco en persona, no, no la conozco en persona, conocí a Ceci a través de Checta, como tú, que vaya, como yo, que ya se la están imaginando, hasta en Veracruz, imagínese, va para largo, por ahí, dice, pase por el estado de Washington, pase por Nevada, ya se la imaginaron en Las Vegas, ahí en los casinos, en Las Vegas, quiero ir a Las Vegas, pero no a los casinos, no quiero ir a los casinos, quiero ir a, a lo que es las, eh, he mirado muchos lugares, de hecho, eh, tengo un montón de, de, de fotos, de que todo, todo estoy aguardando, para, para cuando vaya a ver si voy, mire Martín, Martín, ha subido varias, varios lugares, que me gustan, y ha ido allí a Las Vegas, allí a Las Vegas, es en Nevada, y hay unos lugares, muy, muy bonitos, lo que es, es que me gusta mucho la naturaleza, y yo, ya están diciendo, yo, yo le espero, yo le espero, no hombre, están poniendo todas las ciudades, donde las han esperado, así que miren, Arizona, Miami, la espero, California, Washington, Pensilvania, he pasado varias veces, por Pensilvania, en Canadá, sangre, dicen que venga a Ecuador, oh, Oklahoma, Carolina, para Dallas, para Dallas, para que el lado, no voy a, Arizona si voy a ir, si Dios quiere, en Arizona si voy a ir, Arizona si voy a ir, porque quiero ir, voy a ir, para allá, para el Gran Cañón, o sea, yo quiero ir al Gran Cañón, y Gran Cañón, está en Arizona, cerquitas de Las Vegas, también, Texas, Utah, entonces, cada ratito vamos, Tennessee, miren anda, ella está, a un pasito, de Tennessee, así que, estamos a seis horas, estoy a seis horas, de Tennessee, de Chattanooga, de Chattanooga, y de, cómo se llama, donde está el puente, cómo se llama allí, a ver, por ahí está, Getinburg, 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 algo así, Getinburg se llama, pues está bien, cerquitas de Tennessee, así que, un día de estos, hasta le ordenan un pastel, y van por él, pero vayan por él, muchachos, no les estoy dando ideas, ni sugerencias, a ver si me dejan con él, tú también, y lo va a decir, pero los mandó, el hecho, pero los mandó, el norte de Carolina, a Perú, a Oregon, a San Francisco, venga, Portland, Oregon, por qué Texas, no, porque está muy acá, o sea, Texas está pesquilado, ay, entonces ya es la lonja, Texas está pesquilado, se salieron las lonjas, a relucir, este, Texas está para el otro lado, o sea, no se ni pone y queda, pero yo me lo imagino, que está para allá, o sea, a lo contrario, de donde voy a ir, o sea, lo que quiere decir, es que, Texas queda abajo, y Tessi va a recorrer, el país, en la parte, de la mitad del país, hacia arriba, yo voy a ir para acá, vamos a ir por acá, vamos a bajar para acá, por Kansas, Kansas, no Kansas, ¿verdad? Vamos a bajar, por Kansas, Colorado, Utah, allá en, Nevada, Arizona, Los Ángeles, Sacramento, Papa Riva, por Leitajo, vamos, o sea, o sea, que francamente, vamos a ir por aquí, y vamos a darle vuelta, vamos a bajar por acá, exactamente eso, o sea, vamos a ir de Ohio, está arriba, en la parte de arriba, vamos a pasar, para Indiana, Illinois, Missouri, Kansas, Kansas, Colorado, en avión no se anima, dicen, no, el chiste es ir a ver, el chiste es ir a ver, disfrutar, o sea, nosotros nos gusta, cuando hemos viajado, nos gusta disfrutar, el viaje, desde que vamos, ¿qué más? pues ahí está, Colorado, sigan a Cessy, porque nos va a decir, Arizona, Utah, Nevada, y luego vamos a ir a Wyoming, pero vamos a ir por acá, por este lado de California, porque si puedes, vas a ir a Nevada, vas a entrar a California, si puedes, para ir, para Leitajo, allá hasta arriba, hasta arriba exactamente, por aquí el rumbo, para bajar por aquel lado, a tomar, si vas a agarrar, porque eso va a acabar, bueno, y venir, el uno para el otro, el uno para el otro, dice Cessy, venga para Nebraska, no sale Cessy en vivo, sí, aquí la tenemos en vivo y en directo, esto no está grabado, dice venga para Washington State, no, pues hay bastante clientela, si te quieres acercar, cuando Cessy vaya pasando por tu estado, pues ahí, no dejes de seguirla, en sus redes sociales, la encuentras en Facebook, la encuentras en YouTube, la encuentras en Instagram, y la encuentras aquí en TikTok, en donde quiera, y estamos planeando, porque creo que también, hay una forma de entrar, ¿no te queda tan eso? ¿Pero dónde pasa Cera? Oh no, a ver ya, ¿tejas? Está buscando la ruta, ah, cierto, no sale que ya no está Jessica, quién sabe por qué, algo le pasó a su TikTok, de Cessy, se cansó, que ya no me está, no sé por qué, ya no salgo, dice no, en el perfil de Cessy, sale que ya no está en live, ya no está en live, ya no está en live, dice, a ver, fíjate, ya me prometió que iba a venir a Colorado, sí, ya no sale que está en live, en su página, ya ve, algo pasó en la página de Cessy, porque aquí estamos bien, y pues obviamente, si no estuviera Cessy, conectada, en vivo, México, Distrito Federal, por favor, dice, vengan, Nebraska, yo sí la veo, sí, los que estamos de este lado mío, la vemos muy bien, no sale, no, no, dice que no salgo a ver, no la registra, como que está en vivo, solamente si están, los que están de mi lado, hay alguien que esté comentando en su página, Cessy, sí, sí tengo, ya no la pudimos ver, ay, Cessy, muchas gracias, verdad, ya no las, ya no me miran, a lo mejor se va a hacer por tiempo, porque a mí, a mí me sale, sí, también cuando yo voy a su página, y trato de verla, pero aquí sí sale, aquí, aquí sí sale, aquí que estoy en live, Akira, sí sale, váyanse a la página, tienen que irse a la página, y ahí abajo, ahí abajo, dice, mira, dice que está en vivo, aquí abajo, mira, aquí abajo, a mí me sale, sí, ahí le sale usted, a unas personas sí, y a otras no, es que si se van allí, si se van a, si se van aquí, ay, cómo está, es que se, la luz está, si se van aquí, no sale, mira, no, en el perfil principal, no sale, en el perfil principal, no, si se mira, yo estoy en su página, en una, pero si se van acá, acá sí sale, acá, acá abajo, le aprietas aquí, y aquí si sale, mira, si la buscan, ajá, en el buscador, quizás, ahí salga, no sale en su página, no sale, no sale, ay, ya sacó unas personas, qué lástima, si sale, si le presionan, bear life, que habrá pasado, nunca le había pasado, verdad que no, no, que está como, está este de incógnita, entonces, sí está, pero como que no está, tiene que ver, watch life, que tampoco ver, o sale y dicen, ¿cómo está eso? Aquí estoy, Marquito, ya anda, Marquito, acá anda brincando, de arriba para abajo, ¿será que Chica nos puso, en este, en privado, si tú estás aquí, más, no, yo estoy inventando, no, no creo que exista esto, ghost life, ajá, mira, tienen que buscarla, y está bajo tu life, a muchos si les sale, es que a muchos si les sale, y a muchas no, bueno, pues ni modo, quien entró, entró, si no la encuentran, como que ahora ya se aventaron, ya como que ahora se aventaron, casi toda la entrevista, y quien, deja que acabe conmigo, pues para que se apunte, para que digan, quién va a ser la siguiente, híjole, ya están preguntando, quién va a ser la siguiente, estoy tratando de convencerla, este, ya me dijo que sí, pero la estoy mareando un poquito más, si anda por aquí, si la veo, no la veo, sí, ahí está Marisol, Marisol ya nos está diciendo, tienes, Gabi, tienes que irte, búscame en el buscador, no te vas a mi página, sí, búscame en el buscador, y allí sale, todos están pidiendo, que luce a la siguiente, y entonces, a ver ustedes, los que están aquí, antes de irnos, quiero que vayan, a ver si se pueden meter, a la página de Ceci, o sea que en vez de verme, de este lado, dice, ya mero llegamos a los 150 mil, o sea, casi llegamos, un poquito más, y llegamos, pueden ir para allá, alguien que me diga, si pueden ir, y comenten, yo vengo del, yo vengo de los comentarios de Vero, 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 yo vengo de Vero, yo vengo de los comentarios de Vero, yo no pude ir con Ceci, yo no puedo, yo no puedo, bueno, ok, ya creo que ya llegó Gaby también acá, dice, yo de Vero, si sale, pero en los circulitos, es lo que les digo, o sea, si se van a mi página no sale si doña Ceci es famosa ay, me la voy a creer, no y lo importante de que no se la cree yo las veo a las dos dicen, puedo ir, ya regresé yo estaba con Ceci yo no puedo yo me salí de con Ceci dice, yo vengo de con Ceci bueno, la mayoría hicimos odio yo acá tengo las tuyas dice, yo vengo de con Vero dice Mireia bueno, muchachos los que puedan yo vengo de con Vero si se ve bien, bueno, pues ni modo muchachos los que puedan, los que puedan para despedir a Ceci, les voy a pedir que se vayan por favor, si tú puedes irte para su perfil y darle un regalito a Ceci esa es nuestra manera de agradecerle a Ceci, nuestra primera entrevista ella es la madrina de estas entrevistas así que yo te voy a animar si tú tienes la posibilidad de regalarle una rosita un TikTok, un corazón que la bañemos con regalos en esta noche para agradecerle todo lo que hace no solamente por los pasteleros sino por todas las personas por todas las personas que, las personas que muchas personas que han estado en depresión que se encuentran en momentos de ansiedad que se encuentran en momentos difíciles y que cuando prenden su celular y la miran en vivo su día cambia les hace olvidar un momento esas penas esas tristezas alguien que está pasando por luto alguien que está pasando por así que yo les invito si tú puedes ir a darle un regalito a Ceci por favor este es tu momento de darle un poco de amor a Ceci de lo mucho que ella nos hace vamos a llenarla de regalitos a mí no pasen con Ceci si tú puedes ir con Ceci y darle un regalito este es tu momento para decirle gracias por existir gracias por ser esa persona tan linda tan humilde tan sencilla nunca cambies yo sé que un millón no le hicieron cambiar ni tres ni cuatro ni cinco ni los que vendrán la harán cambiar Ceci yo creo si no siguen a Verito vayan y síganla vayan y síganla también a ella thank you thank you que no se vayan a perder el próximo la próxima entrevista que vamos a estar los martes apoyando a Vero y a sus entrevistas hay que apoyarla vas a ver Vero vas a llegar muy gracias en estas entrevistas vas a llegar vas a ver pues muchas gracias Ceci sé que no estamos decorando un pastel sé que no estamos enseñando pues lo que lo que nos gusta hacer pero este queríamos compartirles de nuestro corazón y si tú estás emprendiendo algo no necesariamente los pasteles estás iniciando algo puedes tomar de estas historias puedes tomar de Ceci empezó con una práctica solamente para su casa y miren ahora es su sustento así que si tú te propones algo échale ganas y como dijo don Sergio Ceci es una mujer que se propone algo y lo acaba la clave a mí no se me venía ninguna idea pero ya cuando me dijo todo eso ya también es un chillar desde que sí es cierto en serio en serio no lo digo nomás porque sí todo lo que dijo es serio es de veras Ceci guarde ese guarde ese ese mensajito síguelo póngalo en un cuadrote ahí donde está ese hoyo en la pared no oye no que sea el marco que sea el marco no lo podré guardar en otro lado arriba de donde usted quiera pero es que esas palabras las tiene que recordar yo decía por lo grandote y como enmarcado ahí pero ahí es un pizarrón ahí no no porque ahí lo voy a tapar pues igual hace otro hoyo en la cocina no sé ay Ceci pues muchas muchas gracias todavía está pensando en el hoyo respira así lo es palacio así que Ceci las quiero dejar con esta reflexión antes de que Ceci se despida y les quiero recordar que la vida se puede perder de muchas muchas formas se puede perder cuando vivimos la vida de los demás y no vivimos nuestra propia vida no buscamos nuestros propios sueños por estar siempre pendientes a los de los demás la podemos también perder criticando los errores de los demás y no mejorándolos de nosotros porque somos prontos para juzgar pero tardíos para corregir los nuestros también la podemos perder cuando nos estamos lamentando todo el tiempo ay se hubiera hecho ¿por qué no lo hice? hubiera el hubiera perdemos tiempo en eso perdemos tiempo en no corregir y estar pensando en los fracasos del pasado y no emprender cosas nuevas porque estamos perdiendo nuestro tiempo podemos perder también cuando nos la pasamos envidiando a los demás ay yo quisiera tener lo que ella tiene lo que ella hace como lo hace espérate a ti mismo a ti misma se puede perder cuando te enfocas en las cosas negativas y miren Ceci utilizó lo que tenía y se enfocó en las cosas buenas a pesar de que la llevó a este volumen de personas los comentarios negativos Ceci se enfocó en las cosas positivas y dijo bueno ahora tengo una plataforma y son más los que me quieren la vida se puede perder no cuando dejas de respirar ahí se acabó pero se pierde cuando no eres feliz y desperdicia su tiempo así que yo te animo a que seas feliz a que disfrutes y como Ceci a que aprendas a tomar a disfrutar lo que haces a intentar las cosas y que cuando se acaben tus días no te quedes con las ganas de decir hubiera hecho hazlo hazlo emprende mira está por cumplir dos años en TikTok y mira lo que tiene así que yo te animo a que tú lo hagas estén pendientes a las siguientes entrevistas gracias Ceci por abrir su corazón gracias Sergio por este empujoncito que le dio a Ceci hoy porque yo sé que esas son baterías que ella necesita ella no necesita una armada alrededor ella necesita un esposo que la proteja que la cubra que sea su escudo que sea su defensa que no permita que las balas le lleguen ni las balas de crítica ni las balas de envidia de coraje que él la proteja y eso es lo que él hace y usted él cubriendo todo lo demás de su hogar usted puede emprender y el límite es el cielo Ceci adelante muchos éxitos y aquí estaré como su fan como su seguidora como su admiradora como su amiga para apoyarla en todo lo que me sea posible ay muchas muchas gracias muchas muchas gracias qué lindas palabras así que sí me llegan me llegan a esas palabras pero qué bonito qué bonito qué bonito hablas si muchas muchas gracias y vas a ver que vas a llegar muy lejos con esto espero que a toda te acuerdes de mí cuando seas famosa en serio aunque tú tú piensas que no pero vas a ver esto esto va a funcionar muy bien pero siento que esto va a funcionar muy bien vas a tener mucho éxito con esto porque somos somos muchos muchos pasteleros los que hay entonces vas a ver y vamos a conocer un poquito de cada persona así será tengo ya bastantes en la mira así que yo estoy ansiosa de conocerlas y saber qué fue lo que las llevó hasta este punto muchas gracias y yo dije a ver si me aguanto una hora ya llevamos dos y se nos fue rapidísimo el tiempo gracias que Dios bendiga su hogar gracias por abrirnos las puertas de su hogar todos los días y confiarnos la privacidad de su familia que Dios bendiga a Yasmín a José y que todos sus sueños se hagan realidad y vamos a estar aquí para apoyarla porque somos más buenos muchas gracias Ceci hasta pronto adiós a todas gracias don Sergio así que muchachos nos vemos pronto muchas gracias Ceci que descanse y esperamos que el chismorreo regrese ya prontito si ya va a regresar pronto Ana bye bye muy bien gracias por haber estado aquí muchas gracias que todavía no siguen a ver vayan a seguirla ok y van a seguir a ver esto también gracias Ceci bye 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 chicos así sucedió nuestra primera entrevista no puedo esperar a conocer lo que las demás mujeres tienen que contarnos que compartirnos de dónde sacaron las fuerzas para llegar hasta donde están ahorita marquito ya te tengo en la lista gracias gracias a todos por haber estado aquí por haber disfrutado el pastel no se va a quedar aquí me lo voy a acabar les prometo a lo hice yo así que se nos antojó la idea es que se les antoje sí perdón yo sé que está tita yo sé que está aquí está viviana andas por aquí guapa gracias a pao sí a quién más está está silvia yo sé que hay varias que están embarazadas perdón no es mi intención ofenderlas de esta manera solo quería que todos supieran pues si vamos a estar hablando de pasteles prepárate los martes con una rebanadita de tu pastel favorito porque vamos a comer postre ok padrísimo todo gracias por haber aguantado gracias a los 119 150 que subieron todo el en vivo que se aguantaron oh my gosh I want to be one some cake I know yo quisiera compartirles el pastel a todos gracias gracias Bailey gracias Christy Erika muchas gracias a todos por haber estado aquí nos vemos pronto primero Dios a los sábados estaremos haciendo en vivos de pasteles y los martes haremos entrevistas así que ya saben que pasen una linda linda noche y no pierdas oh muchas gracias no sé quién lo mandó no alcancé a ver dice tu casa muy bonita gracias está un poquito tirada pero un día de estos nos va a hacer un tour un día de estos que la barra y que quede bien limpiecita les prometo que va a haber un tour así que ya saben yes Lou will be next la estamos presionando estamos ahí apretándole el bolsillo a Lou a ver cuánto nos va a cobrar no es cierto así que muchas gracias que descansen nos vemos pronto que pasen una linda linda noche les saluda les quiere su amiga Vero que Dios les bendiga y que descansen ya a relajarse hasta pronto y que Dios les bendiga